Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Con este personaje es con el que me tengo que pasar el boss. ¿Cómo vamos de equipados? Os tengo que pedir un favor. Chat. Chat, chat, chat. Os tengo que pedir un favor, chat. ¿Alguien cuenta las flechas que lanzo? ¿Alguien cuenta cuánto me cuesta matar a un panzón? Cuarenta y siete. First message. Gracias, Leyo. Veo que ya has contado la flecha de antes. Gente. Ya tengo la espada de Santa Trina. No vale. O sea, no vale no. No me sirve. No me sirve. No me sirve para la situación. Gente. ¿Cuántas gastas por disparo? Son tres. Juraría que gasta tres. Vamos a verlo. ¿Me da a mí mismo? Vale, espérate. Gasta tres. Cada vez que disparo, gasto tres. Tenemos que calcular cuánto tarda en matar a uno. ¡Gracias! Las que fallan también cuentan Quieto Me cago en la puta, me va a joder Se ha quedado más o menos a la mitad de vida ¿Cuánto he gastado en que se quede en la mitad de vida? ¿Cuánto habéis contado? ¿Cuánto habéis contado? ¿21? No me da para matarlos con las flechas, eh ¿Cuánto habéis contado? Tienes que ir variando con otras flechas, ya No, si tengo otras flechas Si aceptas ya ir a levear En algún momento Lo aceptaré Vale ¡Vamos! Vamos, vamos, gordo Quédate ahí Quédate ahí ¡No se quedó ahí! Vale, bien Mierda La he gastado igual, eh ¡No se quedó ahí! No me encierres No me encierres No me encierres Tío ¿Cuántas he gastado en esto Para casi matarlo? 33 No me dan No me dan las flechas Pero también tenemos en cuenta Que luego cuando se muera Uno voy a pelear con el otro Vale Hay que tener Hay que tener un backup Hay que tener backup Flechas de veneno Vol No, espérate Que no, que no, que no Fuera, fuera Aquí está Vale Volts Volts a la venta Es lo que estoy buscando ¿De acuerdo? Golden Ballista Burret Que son las de sangrado Las Burret, ¿no? Sí Meteor Flaming Lightning Explosive No hay ninguno No hay ninguno que venda Volts de veneno Tenemos las eléctricas Que con las eléctricas Pues daño voy a hacer Ah, que se me cucha Vale Ya está ¿Cómo de avanzado va en la historia? Estamos delante de Ay, mierda Estamos delante de De unos cabrones Claro ¿Tienen debilidad a algo? Eso es una muy buena pregunta Veamos Godskin Godskin Duo Veamos ¿Dónde están las debilidades? Tienen más debilidad a rayo Que de lo demás ¿Vale? Pero, según esto Cuando le meto Cuatro sangrados Ya no le entran más ¿O es cosa mía? Kiraset dice Arroba Silitur Más o menos 80 flechas Para matarlos Más o menos Si gastas las mismas Para ambos De a tres Creo que se puede Pero en caso de fallar Un asiente Valen Creo yo No, pero Kiraset Hay un problema Cuando mate a uno Lo van a revivir Yo lo que tengo que hacer Es bajar Toda la barra De vida de abajo Tengo que ver Si con las flechas Me da para toda La barra de vida de abajo ¿Los frascos ya se descartó? Sí, porque hay que farmearlos De todas maneras Los frascos es Ganar Los frascos Si nos centráramos En los frascos Es ganar Flechas de Es que no hay No hay De veneno, tío No lo dejé a mucho En el de treinta y tres Pero me va Las flechas de sangrado Me van a dar Para matar a dos No puedo craftear Tengo que comprar La mierda esta de crafteo Y una ballesta mejor No, esta ballesta Está muy bien Esta ballesta Está muy bien Y tampoco se llama flecha Estaba buscando bolts Que a propósito No he probado Que habilidad Tiene la ballesta Que habilidad Tiene la ballesta Lo probamos ahora Tiene alguna habilidad Acaba de pegar una patada No heэт Bird Si te mueve No he ope El hurt No he ope No he ope No he ope Nego Pero me No he ope 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 Mai i Al liv Ahí Por favor que funcione No funcione Ya me han cerrado Pero esto es injustísimo Que te encierre así Mierda me moví Lo de la bola girando Es que no tiene Ni puto sentido Sube te arcano Quita muy poco de sangrado Pero no me voy a poder Subir arcano ahora mismo Y lo de que quito poco Coño quita bien Sí, sí Lo de los estos Me lo tengo que hacer Eso está claro Eso lo dijimos el otro día Y se me olvidó Hazlo más fácil Si matas al flaco primero No le entran las flechas Hay una cabeza Que son más 8 de arcano Creo que es la que tengo yo O algo O algo así Venga Landrod Nos vemos ahora No, no Renacer todavía No es una opción Para mí Renacer La de la lágrima mímica Es que No me deja Alternar Es que quiero leer La descripción De esto Pero no sé cómo hacerlo No sé qué botón darle No sé qué botón darle No sé cuál es la I No sé cuál es la I Entonces no puedo leerlo Pero aparece Sí que aparece Debería aparecer ¿No? Pero Tengo que ponerme Me pongo este casco Va a ser mejor Porque lo de abajo El casco La máscara blanca Lo que hacen Es para sangrado La máscara blanca Vamos a ver Vamos a buscarlo Aumenta ligeramente La potencia De ataque Cuando se producen Hemorragias En las inmediaciones Está bien ¿No? ¿No? Y luego Máscara De lágrima Plateada Aumenta considerablemente El arcano A costa de la potencia De ataque físico O sea Hago menos daño ¿No? Pero si el arma No es cada arcano Te da igual Cuánto arcano Tengas Que no vas a hacer Más asangrados No Pero no es para hacer más Es para que hagan más daño El sangrado Creo Yo creo que voy bien O si O si era No lo sé Ya me estoy liando Ya me estoy liando Ya me estoy liando A esta balleta No le puedo cambiar La ceniza O sea Que me tengo que quedar Con la patada Esa Churruía De mierda Gastaste 21 virotes En ese drive No lo deje mal De vida A ver Yo creo que Vamos a intentar No voy a volver atrás A menos que tenga Que comprar flechas Que va a pasar Dentro de poco Vamos a intentarlo Es que no entra el buffo Tengo que meter Tengo que meter el sangrado Prácticamente Cuerpo a cuerpo Pero no entra Ahora ha entrado Vale Ahora funciona Vamos a intentar Vamos a intentar que no me atrape En una pared Vale Así Me voy a pegar el de atrás Y me va a joder La vida Me está mirando Me está mirando Me va a joder Se me ha quitado el apuntado Es cosa mía Es cosa mía No, no, no. Tengo que tenerlo cerca para pegarle un sangrado. ¡Ven! ¡Pesado! Dios, mira la vida que me han quitado. Yo lo sé, le quito mucha vida enseguida, pero el problema es el segundo. Es que voy a tener que hacerlo... ...con consumible. ¿Cómo va el dúo? Horrible. Terrible. Por favor. ¡Apúntale! No les veo, no les veo, no les veo. ¡Por favor, que alguien pare! ¡No para, no para! ¡Por Dios! Estoy muerto. Ya, le pegué sangrado de lejos, pero de cerca me da un bufo. Existen flechas de sueño. Hay que graftearlas. Vale. No me ha entrado el bufo otra vez. Es que tengo que estar pegado a él, tío. ¡Ahora! No le entro, sangrado. Quédate de ahí. Quédate de aquí. Quédate de aquí. Dentro. Ah, sí, quédate, sí, quédate, sí, quédate. Esto ya es abuso. No te creo. O sea, no te creo. Ahora mismo no te creo. No le entran sangrado ya. Creo que son cuatro sangrados y no le entran más. La cagué. ¿Cómo me he tomado un Stus ahí? El bufo entra en la picada hemorragia, pero no desde lejos. Tiene que ser desde cerca. Si no estoy de cerca, no entra el bufo. Creo que solo le entran cuatro sangrados y ya no le entran más. ¿Por qué haces focus al tanque? Porque el otro esquiva flechas. Cambia el talismán no te sirve. Espérate, pero tendré que provocar que funcione. Tengo que pelear con él cuerpo a cuerpo. No me ha entrado. Vale. Ahora me entra el bufo. Lleva dos. Putos spammers de mierda. Ayúdense. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Acabé porque, claro, yo no puedo saber lo que va a hacer todo el rato ¡No! ¡No! ¡Ahora no! Tengo que curarme Vale Si hay que curarme, iba a hacer que pasara eso ¡No! 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 Vale ¡No! 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 Es horrible esto No le entran más sangrados Cuando lo revive una vez Ya no le entran más sangrados Si le entran Pero pocos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamos! Me matan a desgaste puro, tío Me matan a puro desgaste de bolitas ¿Cuántas veces revive hasta que toda la barra de abajo baje? Hasta que se queden sin barra de abajo Ya era morir De todas maneras, abajo a la izquierda me pone las flechas que me quedan Pero... Es más fácil matar al flaco Vale Ok, ok Su segunda fase te revienta Bueno, pues muy bien, la verdad Buena pelea con el flaco, la verdad Y ahora me tirarán una bolita de fuego Pues está cundiendo pelear contra el flaco, eh Está cundiendo en realidad Lo de que tenga un ataque que te da por la espalda y te da igual el escudo, pues está bien A verla Creo Pero tengo que separarme del gordo Si el problema es el gordo Si es que todo el rato es lo mismo Muy bien, sí Está fácil Vale Ok, vale Vale, pues bueno Podemos ya pelearnos contra el otro Podemos ya, podemos ya O lo hemos entendido Lo hemos entendido ya Lo que sucede con un botón Que no es como jugar con un mando Lo hemos entendido Que sí, que puedo dormir, gente Que sí Que puedo dormir Que yo lo sé Pero que no Que me Vamos a ver Vamos a Quiero que entendamos esto Consigo los consumibles Lo duermo Y me matan He perdido consumibles Lo vuelvo a dormir En otra fase Me vuelven a matar Porque estoy practicando Vale ¿Cuándo para el círculo? ¿Cuándo para el círculo? Cuando me quede sin consumibles Y la espada A ver No es mala intentarlo con la espada Pero estamos otra vez dando vueltas Bueno, eso nunca lo he preguntado Cuando hago Cuando construyo uno ¿Cuántos consumibles me dan? O sea, si yo Tengo material para uno Solo me dan uno Ah, vale Entonces cuando tenga Once frascos Y los gaste en el primer combate Entonces, ¿qué hacemos? No tienes No, para nada Para nada, Antonio Esto no me cansa Absolutamente nada Pero es que no voy a hacer un save No me funciona No me funciona Lo de las inmediaciones Las hemorragias No me funciona Vamos a probar cosas Vamos a probar cosas en general Nosotros somos gordofóbicos Por eso vamos a por el gordó primero Me da puntos en arcano El arcano ¿Cómo se aplica el sangrado? ¿Hace más daño el sangrado? ¿O entra más rápido el sangrado? ¿Cómo era? Entra más rápido Vale Más daño Los dos Las dos Vale, ya está Deja más rápido Deja más rápido Teás más rápido Y ya está No te dan No te dan Los dos No te dan Te dan Me he dormido, creo No, no me hagas esto ahora A ver, hay que buscar maneras Hay que buscar maneras de hacerlo No hay más, es que es lo único que puedo hacer Un golpe más Dormido Venga, peleemos Es que también me quita una barbaridad ¿Por qué ha saltado? Yo no le he dado a saltar Como entenderéis todo Le he dado que vaya a la izquierda Pero ha metido un punto de más Porque le ha dado la gana ¿Veis ese saltar? Ha sido que le he dado dos rayas Y ha metido un punto Porque le ha salido los cojones Pierdo mucha vida Pero cuando digo mucha Es muchísima Pero muchísima vida Vale Eso es normal No, no, no Pero es mucha Es demasiada Es demasiada Me está fallando Me está fallando, tío Venga, vamos Son dos golpes Es que solo le tengo a dar dos golpes Pero no me dejan No me dejan Yo creo que me va a costar Ponerme con el mando No es broma Porque tendré que volverme A prender los botones del mando No es broma, eh Rosito Nah, mira Vete a tomar por el culo, tío No le apuntes Da igual Nada más entres tú Que te follen Y ya está, tío Tío, ¿dónde está el flanco? Ven tú Pero haz tu movimiento ese para adelante Tan bonito que haces Dormido Ven aquí Ven aquí Vale Si es que no le puedo Si es que no le puedo, gente No le puedo Y no le quito una mierda Con esta espada Por favor Es que no me lo puedo creer, tío Pero con el gordo Yo en teoría Ya me lo sé Pero es que me encierra El hijo de puta Y encima el otro Se ha despertado ya Y no le he hecho nada Dios ¿Para qué me sirve Dormirlo entonces? Si se va a despertar Al nada de tiempo No tiene subida La espada Más seis La podría tener Más ocho Pero el cambio va a ser Creo que se ha despertado Porque moriste No Se despierta muy rápido Se despierta muy rápido Sí, sí Lo sé Cuando lo duermo una vez Ya luego cuesta más Entonces ¿Qué sentido tiene Lo de dormirlo Si no le puedo meter Un palizón Al otro ¿Sabes? Y encima Si dijéramos Que se separan un poco Para pelearse uno y otro Pero es que van los dos juntos ¿No fijáis que van los dos juntos? Van los dos juntos Es que no hay más Van los dos juntos No puedo No puedo separarlos ¿Hay flechas de sueño? Sí Hay que graftearlas No puedo heartar No dejes No puedo Dejes No Ser Y pegarles por la debilidad Su debilidad es sangrado y eléctrico ¿Qué hacemos, gente? Nivel 120 Prepararme ya al nivel 120 Degen, muchísimas gracias por el Prime Pero es que llegar al nivel 120 es matar muchos cuervos Pero es en plan de tirarnos aquí Mucho tiempo matando cuervos No lo digo de broma, ¿eh? Esta zona, para quien lo... También es que encima vengo low level Quiero que lo sepáis los que estáis mirando tal Vengo low level, vengo al 107 Esta zona es de nivel 120 a 150 Digamos que es endgame Es del 120 al 150 tienes que llegar a esta zona Por lo menos, colocarme al 120 estaría bien Pero, ¿cómo me pongo al nivel 120? Esta zona es de 130 de media Ya, de media es el 130 Ya, pero seguimos con este deje que va a costar Pero me puedo poner peso y llevar una mejor armadura Y que haga menos daño Me puedo poner más fuerza Es que hay un montón de cosas que puedo hacer ¿Sabéis? Es temprano exactamente Hemos empezado ahora hace nada ¿Qué nivel eres? 107 La ballesta está más 8 La ballesta está lo que tiene que estar Ya, pero... Tonayag Ese escudo No hace... No me protege lo suficiente O sea, con un mando tú puedes rodar y buscar el hueco Aquí no puedo Y no me protege lo suficiente Vamos, que me están pegando todo el rato Con el escudo desangrado No es débil a rayos, neutro Ya, ya, ya Pero para lo demás Tiene más protección ¿Y en qué mejor es estando en 120? Más vida Más armadura Sí, más vida, más armadura Aguantar más Incluso me podría poner fuerza y hacer algo más de daño 133 cuervos Pues habrá que empezar ya, ¿no? Más vídeo Trabajamos Más Money A Son T聲 Son 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 A ver. ¿Mato al dúo o no? No, no, no he matado al dúo, a ver un segundito. Si matas un cuerpo por minuto en dos horas, ya, es que, es que lo sé. Sí, se podría probar con magia, pero por ahora no quiero. Gracias, no todos tenemos. También estaría bien conseguir algún estus más. Uy, mierda. Con veneno de putrefacción. Tenemos el mismo problema. No venden flechas de veneno de putrefacción. Y vender... A vender sí le doy, pero... A... No. Invocación es lo que... No, no. Podría ponerme alguna... Mirar... Joder. Podría ponerme alguna ceniza que esté muy rota. ¿Sabéis la espada Blasphema esta que pega una hostia en el suelo y sale un montón de fuego hacia arriba? No me acuerdo cómo se llama. Es la de Ricard. Es esa. Es la de Ricard. La que sale como mierdas hacia arriba. Río de sangre. Eso. Espada Blasphema. Sí, sí. Espada Blasphema. Espada Blasphema. ¿Por qué no la redubia? No lo sé. No, no mate a Mog. Te refieres al tridente, ¿no? El tridente... El tridente es que... Yo qué sé. No, pero todavía no hemos ido a Mog. No hay que pensar en eso. Mirar, el problema es lo de... El... Lo que me está capeando en toda la partida es... El nivel. El nivel es lo que más me está... Jodiendo. Creo yo. Lo digo en serio. Porque cuando subes un nivel... O sea, cuando vas subiendo niveles igualmente... Vas subiendo estadísticas del personaje. Yo de verdad que creo que... Gente, pensar en cuántas almas voy a conseguir. ¿A qué nivel voy a llegar al final del juego? ¿A qué nivel voy a llegar al final del juego? Claro, pierdo muchas almas. No puedo... 140, 140. Ya quisiera yo llegar al 140. Pensad que pierdo... Las almas por el camino las voy perdiendo y todo eso. No, al que haga falta no. Me refiero a si no voy a farmear. Si no voy a farmear a qué nivel... Si ahora mismo no voy a farmear... ¿A qué nivel voy a llegar al final del juego? No voy a estar ni al 120. No voy a estar ni al 120. Pillando las almas de todos los... De los bosses que me quedan. Porque básicamente estoy cogiendo... Las almas de los bosses de los que me quedan. Soy al 107. A lo mejor... Voy matándolos y me dan... Esos, 10 niveles más. Con todos los bosses. Para el final. Es que... Estamos hablando de enfrentarme a Malenia con menos de nivel 120. Probablemente. Ya, pero acabaste en el juego de 118... Con... Eh... Con un mando. Y yo jugando... Yo jugando normal con un mando... Acabé en 153. Haciendo todo, claro. Haciendo todo. Aprovechando todo. Pero claro... Estaba a nivel 153 porque... Las almas que me dan, ¿qué hago? O las tiro. Tampoco eso. Las que iba usando... De jugar todo el juego... Las que iba usando. Y ni siquiera maté al dragón ese que estaba acostado... Porque me daba penilla. No lo llegué a matar. En mi partida principal. Hola Sandel. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, Sean. Está clarísimo, está clarísimo. Tienes razón, tienes razón, perdón. Me quedan consumibles, quedan runas. Pocos. Estoy atascado. Estoy medio atascado, gente. Estoy... Estoy un poco stuqued aquí. Estoy un pelín stuqued. Hay que decir que en estos dos estoy un pelín stuqued. Un pelín. Solo un pelín, ¿vale? Voy. ¡Gracias! Estoy pensando Voy pesado, creo Sí, voy pesado Voy pesado, voy pesado Un momentito, es que sé que lo tengo de tres al otro Voy pesado, voy pesado Estoy muerto Creo que sí Voy pesado, voy pesado Vale No me quedan flechas de sangrado ya Voy pesado, voy pesado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué regreso el gordo? Porque va a regresar todo el rato Todo el rato, todo el rato va a volver O sea, hasta que no baje toda la barra de vida de abajo Va a volver el gordo No, no, no Es que no voy a fatroll Es que he entrado sin querer con fatroll He entrado sin querer con fatroll Y no tengo la tauro cabra de todas maneras Para lo que me hace el sangrado Para lo que me hace lo que me estoy poniendo de sangrado Da igual, da igual Aunque mata a los dos en poco tiempo Hasta que no baje la barra de vida Nada No, Austin y Smog son muchísimo más fáciles que esto No tengo ya sangrados Tengo que ir a comprar por cojones Si quiero sangrados No, no, no ¡Suscríbete al canal! Vale No pasa nada, no pasa nada Vamos a hacer cosas Tengo... Tengo una idea Alguien en el chat ha dicho lo que me he imaginado de todas maneras, pero tengo una idea Hay que comprar flechas Vale, mira Vale, mira Compramos flechas Mejoramos la espada de sueño Mato a uno Y al otro Le voy matando con la espada de sueño Si se duerme me va a dejar más golpes Mientras está dormido no va a poder levantar a su compañero Y mientras hace la transformación no puede llamar a su compañero Creo No, si el otro muere sale, está claro Pero mientras esté vivo no puede llamarlo Pero si muere el flaco el gordo también puede invocar No lo sé No lo sé Es que es muy complicado, gente No lo sé ¿Cuántas armas me da? 10.000 ¿Me han dado las armas? Sí 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 Esta es en New Game Plus o es su primera run Estoy en el En el New Game Inferno Estoy Estoy en New Game Inferno se dice El modo de juego que estoy jugando yo Porque es el que mejor para los golpes físicos No, no de falta quiere ser Ya, ya lo se Vosotros dejad que Que coja almas Yo voy diciendo cuantas llevo Yo llevo ahora mismo 88.000 Vosotros dejadme que farme un poquito Y ahora cuando tengamos un puñado Pensamos Vale No sé si quedarme aquí Un rato largo Hablando con vosotros Subiendo de nivel No lo sé Podríamos discutir el plan de acción Es que tengo muchas ideas Vale Tengo muchas ideas Pero todas Son de Son de ir a farmear Son de ir a buscarme De buscarme las castañas Bueno, ¿qué? Pajarito Pajarito Joder Eric, gracias por regalar esa suscripción La meta La meta La meta Ahora voy Llevamos 100.000 Sería un nivel esto Prácticamente Bueno, menos de un nivel Pero me entiendo Sí, esto es más productivo Esto van a ser armas que voy a usar No solamente para flechas Que no lo voy a hacer solamente para flechas Hay que pensar Un modo de pelea Que vayamos a usar ya O sea, que va a ser Cómo voy a pelear ahora Hay que pensar en cómo voy a pelear Realmente cada nivel me cuesta 70.000 Pero poco a poco me va costando más Estaba pensando en poner el zapato La llama de los melena roja me la había dicho mucho La conozco La conozco Lo vi ya porque Mete mucho stager Estuve investigando por Por la pelea contra Malenia Que puede venir bien Pero es que yo que sé Ya contra Malenia Si estamos viendo Es que el problema de esto es que son dos Si fuera un boss Me lo cargaría a mi manera La ballesta mete muy poco Es que es una realidad La ballesta mete poquísimo Es que la ballesta mete muy poco Pero muy poco En plan En plan Basto Que mete poquísimo Necesitas una ballesta Que meta más Pero es que esta mete tres flechas No hay una ballesta Que vaya a meter más que eso No es la que más No mete mucho daño por flechas Pero mete tres flechas Entonces es la ballesta Que más daño hace Maliquezco lo rápido que es Como lo ves Es uno Es solo uno Lo que veo es que es solo uno Eso es clave morse Es Es Si es Digamos que es morse Es un binario Es binario Porque No estoy usando morse Realmente Estoy haciendo Es un idioma Que me he inventado yo Basado en el morse Un binario Alguien ha dicho algo De un escudo ¿Qué escudo me habéis dicho? ¿Visatzil? ¿Qué es lo de visatzil? ¿Qué es lo de visatzil? ¿Qué es eso? Vosotros darme ideas Si queréis Darme ideas Si queréis tirar ideas Es el momento Mientras estoy aquí Pegando tiros El cabezón de fuego ¿Y por qué es bueno El cabezón de fuego Para esta situación? Si pero Dura muy poco Gelbardo Y mi problema No está siendo El escudo Mi problema No está siendo El escudo El escudo Es un campeón El escudo Lo hace de puta madre Quieto Vale El cañón no está guay No usa cañón O sea Tendría que dejar pulsado El botón Y no puedo dejar Pulsado el botón No puedo La ceniza del escudo No puedo hacerla ¿Cuánto tiempo Te costó aprender Todos los controles? ¿Dos horas? Los que estuve haciéndolo Tenemos 230.000 Para quien le interese 230.000 ¿Vale? Un segundo Vale Es que no puedo escribir Tío No puedo escribir Vale Meta alternativa Hemos llegado A 1.100 Suscriptores Gente De verdad Que os lo agradezco Un montón Que seguimos ahí Peleando Seguimos teniendo Un montón De suscriptores Seguimos por encima De 1.000 Que de 1.000 Lo que yo creo Que en algún momento Va a bajar A mí El que estemos Por encima de 1.000 Me parece una pasada Meta alternativa El agradecimiento Es Espérate que Espérate que esto aquí Lo tengo ordenado raro ¿Dónde está? Ah, grupo cámara, claro Señores Han desbloqueado Una nueva meta Gracias Gracias, gente Gracias, gracias Gracias, gracias Han conseguido Que pongo una nueva meta Muchas gracias Uy De nada, gente Puto pájaro Churrera, muchísimas gracias De verdad Por la suscripción Gracias por el prime Ole, ole Gracias, de verdad Por favor, mata eso 230.000 almas Yo creo que si ya me pongo A 120 Ya no hay que volver A farmear Creo Lo creo Lo creo de verdad Creo que si nos ponemos A 120 Ya el juego Poco a poco Iremos llegando A 130 Cosas así Matando peña Matando los bosses Puta canción del zapato Puta canción del zapato No es que No es que tendrás que pasar El juego No es que tendrás que pasar el juego A 120 Lo del nivel 120 Es más Bueno, a ver Que sí Que más o menos Alrededor de eso Tienes que terminar el juego Pero es que creo Que la comunidad de PvP En su tiempo No sé si actualmente Pero en su tiempo Quedó En que el combate El que más combate se haría Sería A nivel 120 Entonces la peña Se pone el personaje A nivel 120 Para hacer PvP Y eso A lo mejor me confundo A lo mejor estoy Diciendo una burrada Pero juraría que sí Pero ¿Quién ha decidido Eso de nivel 120? La comunidad Y porque en el juego De por sí Más o menos Terminas entre 120 A 150 Entonces es falso ¿Por qué? Espérate, espérate Si llega la comunidad De PvP Y dice Hagámonos todos Un personaje Nivel 120 Donde salen más Queues Es en el 120 Es 139 Ahora ¿Es 139 ahora? No lo sabía Pero si toda la comunidad Decide un nivel Toda la comunidad Se va a hacer ese personaje Por lo tanto El nivel oficial De PvP Es ese No, si eres completista No ha Yo la primera Recomendé 153 Exactamente igual que yo No estoy de broma Yo Mi primera run Nivel 153 Justo De estar buscando todo Hay tres caps de nivel Pero si ya lo dije yo Ah vale No Pero te refieres en PvP Si estará en Creo que el 90 El 100 y algo No lo sé Hay como Un nivel más bajo Y luego hay otros niveles Si Pero no me sé No me sé los caps Ahora mismo De los que quedó La comunidad De todas maneras Lo que es en el juego La zona en la que yo estoy Se suele llegar A nivel 120 O más En la zona en la que estoy Se suele llegar A nivel 120 Se suele llegar Ah el 138 es para poder pelear Contra los 150 Y contra los 125 Los 125 Vale Es lo que decía ¿Por qué funciona así? Porque Si tú eres nivel 150 Tú puedes encontrar Esta peña A nivel 10 niveles por encima Y 10 niveles por debajo Creo Una cosa así O 15 niveles por encima A 15 niveles por debajo Algo así Entonces pues Toda la comunidad Queda en un nivel específico Y a chuparla O sea Esa sería la idea ¿Ya juntaste Las grandes runes En esa zona? Creo que no Pero ¿Para qué quieren un 139 Pelear con un 150? Entre un 139 Y un 150 No hay tanta diferencia Porque a esos niveles Los puntos extra No te dan nada Prácticamente no te dan una mierda Esos puntitos que tienes Prácticamente A ver Algo marcará la diferencia Pero no se nota tanto ¿Cuántas runas vas? 350.000 Tenemos 350.000 Ahora mismo Si vas bien buildeado A 150 y a 139 ¿Cuántas runas de ese bicho? 10.000 Cada vez que lo mato Si, si Matarlo Lo estoy matando Necesito farmear Para ponerme a un nivel decente Para toda la run Un nivel decente ya Para toda la run Mierda Nivel 300 No, no, no Que va Yo no quiero Overlevear Yo quiero estar al nivel decente De la run El boss más difícil Ha sido Renala De los que me haya pasado Yo sé que el más difícil Va a ser Ahora mismo Top 1 Duo Sacrodermo Ahora mismo Top 1 Es Duo Sacrodermo Ya Ya Es Para mí es oficial El Duo Sacrodermo Es más difícil Que Renala Para este reto Para mí es oficial Y mira que Renala me costó Malenia la ves factible No Pero La voy a hacer Ahora mismo No la ves factible No te voy a mentir Si, si Ahora Lux Va a ser la polla Porque voy a tener Que rodarle Y algo me dice Que no voy a poder Rodarle O que voy a tener Que matarlo a distancia La cagué No puede ser De todas maneras El escudo es útil Contra él El problema Es la segunda fase Está claro Que la segunda fase Va a ser jodida En PvP Si el crash En el escudo Dactilograma Imbuido en hielo Hace un dañazo Ya, pero para El hielo Es con inteligencia ¿No? El hielo con qué Con qué subestats Con inteligencia Creo Tenemos 420.000 almas ¿Vale? ¿Qué level vas? 107 Muy bajo Muy bajo Para lo que estoy Intentando hacer Muy bajo Pero muy bajo Para jugarlo Con el mando Yo quiero que se entienda esto Hasta con el mando Es A ver Que eres un pro Llevas una build Muy buena Sí Te lo puedes pasar A nivel bajo Pero De normal Para la zona En la que estoy Nivel 107 Es una mierda Yo entiendo Los puristas Y todo eso Más purista Soy yo Que aunque tenga mala memoria Sé lo que he hecho Pero bueno Pero bueno Si es que tampoco No creo De hecho No hay nadie Que se Realmente no he visto A nadie Que se queje De que esté leveando Es que gente Es que se me olvida Hasta a mí Que estoy jugando Con un botón Que estoy jugando Con un botón Gente A veces se me olvida Hasta a mí Que estoy jugando Con un botón Que no tengo Que seguir Las reglas Del juego normal Tengo que jugar Pensando que estoy jugando Con un puto botón El Eden Ring No es un botón ¿Cómo? No se escucha la música Porque no hay música Ahora mismo Apúntale Vale No lo he jugado No he jugado El Aysospillo Lo tengo Pero no me he puesto A jugarlo La verdad Y hasta me mandaron El sombrero de Gepetto Y todo Me mandaron Pero no tuve tiempo En su momento A lo mejor algún día Pero por ahora Me mandaron El sombrero de Gepetto Real Me mandaron Una maleta Con el sombrero De Gepetto Y una bufanda De Gepetto Me imagino Que el botón Reconoce Que reconoce Que reconoce ¿Qué? A ver En Youtube Lo que se están subiendo Son los bots En Youtube Estoy subiendo Los bots ¿Vale? ¿Estás farmeando? Sí 500.000 Gente Alto farmeo Claro Pero Pero que no tendría Queja De que me ponga Al nivel normal De la zona Que con El problema Del reto Aparte de que juego Con un botón Es que No puedo pasarme Todo el juego Y que mueren Mucho Por estar jugando Con un botón Entonces pierden Muchas almas Voy a underlevel Siempre ¿Sabes que este reto Lo va a reaccionar Mucha gente? No lo creo Lo primero Se habló mucho Porque cayó En un Reddit De Twitch O no sé qué Y entonces Lo reaccionó Mucha gente Pero no creo Que Por este reto No creo ¿Cómo que no? No creo Seguramente No creo Claro Sabía un deserto Pero porque Porque salía En el Reddit De Twitch Malenia A lo mejor Se habla O a lo mejor El final Y no creo Que se hable De Malenia ¿Sabéis por qué? Porque como he dicho Nadie va a estar contento Mate como mate A Malenia Con un botón Nadie va a estar contento Los comentarios Van a ser Claro Es que si te haces Una build De magia ¿Cómo no vas A matar a Malenia Si la magia Está rota? ¿Sabes lo que Te quiero decir? Malenia No va a ser Algo Que sea Increíble Mata De la puños Pero es que No puedo Con el botón Es que con el botón No puedo Hay cosas Que no se pueden hacer Con un botón No, no voy a ir sobrado Con Malenia Con magia Porque yo voy a No me voy a poner Magia rotas A ver Una build Que voy a probar Con magia Es ¿Conocéis Los hechizos De inteligencia Que son como Los shards Estos Son shards Pero Que son como Invisibles Para los enemigos Es un ataque Que es como De la sombra Ataque de la sombra De no se que Pues un efecto Que no conoce Mucha gente Es que los bosses No ven Esos hechizos Blue comet No Blue comet Blue comet Creo que no es O si Puede ser No me acuerdo Como se llaman Son como azul oscuro Exactamente Cometa oscuro Si puede ser Que sea ese Pues Ese hechizo Lo puedo tirar Sin que lo esté esquivando Malenia ¿Probaste los DLC? ¿De qué? ¿Los DLCs? ¿De qué? 600.000 ¿Vale? Del Erden No hay DLC Del Erden Todavía ¿Cuánto porcentaje Del juego dirías Que llevas? 80 Lo que pasa es que Los bosses Al final Están todos juntos O sea Yo ahora mismo Tengo acceso A un montón De bosses Pero si Llevaré un 80% Del juego Diría yo Ya hemos desbloqueado Prácticamente todo el mapa Excepto el árbol ¿No? Bueno Bueno Y El campo Pajaniveo Este También me faltaría Por desbloquear Mañana la toca Malenia Que va Que va Que va Nos queda mucho Para Malenia Y Cogitokiri Gracias por tu prime Y Gelbardo Gracias De verdad Muchísimas gracias Por apoyar Tío 640.000 Malenia En mayo No 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 Da 11.000 Almas Han Sin collares Ni nada De eso ¿A cuántas almas Quieres llegar? Muchas ¿Mataste a Moj? Sí No No Maté al Moj falso Perdón Es que a veces Cuando estoy metiendo botones Me lío Estoy pensando en las líneas Que tengo que meter Y Y hablando a la vez Es complicado No No he matado a Moj Maté al Moj chiquito Que eso ya me da ventaja De la primera fase de Moj Y creo Solo creo Que la segunda Es más difícil Es más difícil Obviamente Pero Si la practico Bien Yo creo Que lo mismo Moj Me va a costar Estamos todos De acuerdo En que me va a costar Moj Pero Lo mismo Se encuentran huecos ¿A cuántas almas Quiere llegar? No lo sé Un millón Ni algo Porque más o menos Hemos calculado Que para el 120 Sería como un millón Más o menos No lo sé Un millón Ni algo Hoy no tengo prisa Hay que farmear Tío Porque estamos Estamos stuquet Estamos stuquet Oficialmente Ahora mismo Estamos stuquet Stuquet de cojones El dúo sacrodermo Es un stuquet Es la primera vez Que estoy stuquet En la run ¿Cuánto lleva? Voy diciendo Voy diciendo Ahora te digo Cuando me mate A este Entonces Parte de por lo que voy Stuck Es porque voy Underlevel Mira 700k Voy a hacer ahora 700 La doble gárgola La hiciste No La doble gárgola La doble gárgola Me la salté Me la podía saltar Me hice el boss Me hice El dragón Pero pude saltarme Las gárgolas No, no he matado todavía El gordo y el flaco Es como he dicho Estamos hardstuck Ahora mismo Ahora mismo Estamos en un punto De la run Stuquet Estuqueado total Total ¿Qué estás haciendo? No comprendo Farmear Es un momento En el que tengo De farmear almas Porque vamos Muy por debajo Del nivel Que tendría que ir Pero bueno Estas cosas pueden pasar Te puedes Estuquear En una zona ¿Sabéis cuánto tiempo Ha sido el boss Que más tiempo Me ha llevado Matar Con un reto? ¿Queréis flipar? ¿Queréis flipar? Para matar A midir Con comandos de voz En dar sus tres Midir Con comandos de voz En dar sus tres Una semana De directos De ocho horas Una semana Peleando Contra midir Pero lo hice Y por eso digo Que ¿Y a cuánta gente Le importó Que me pasara Lo de midir? ¿A cuánta gente Le importó? Por eso digo Que en estas cosas Noticias difícil Si fuera de América Yo Si fuera americano A lo mejor Nos importa Nuestro Exactamente Nos importa Nuestra comunidad Nos importa Nosotros Los que estamos aquí Los que me estáis viendo Pero si Una semana Estuve Tío Ya está claro Yo sé que la Joder Es lo que ha tardado Yo sé que al final Yo esto lo hago Porque me gusta Que eso es lo más importante Que haga el reto Porque me gusta Y ya Gracias Trae Gracias Pero ¿Cómo ¿Cómo se presenta Esa Es que el record Guinness Yo creo que tendría Que ser como Por tiempo O alguna cosa así No lo sé No lo sé No lo sé Se puede hacer Un record Guinness De esto En su tiempo Pregunte Por Por lo de El Den Ring Con comandos de voz O sea Por lo de Dar Sus 3 Con comandos de voz Perdón Perdón Ya sabéis Ya sabéis que Mientras estoy Metiendo Botones La cabeza Me funciona Peor Hay Guinness De todo Ya Ya Pero suelen Suelen ser En X Tiempo ¿Sabes? O levantar X kilos Comerse X kilos De comida En X Tiempo ¿Cómo valoras Esto? ¿Cómo valoras Esto como un record? ¿Por el tiempo En el que he tardado? Pues he tardado Como un Una barbaridad Hay un record Guinness Hay un record Guinness Que es Pasarse Dar sus 3 Con la mayor cantidad De Con la mayor cantidad De controles No, pero si Gente Si el juego Tiene un contador De horas De la run Ya van por encima De 100 horas Ya llevo Más de 100 horas Se refiere a medir ¿Qué pasa con medir? El record puede ser Con la mayor cantidad De inputs posibles Con la menor cantidad De botones posibles Con un botón A ver quién me supera Con la menor cantidad De botones posibles Con menos de un botón Que se lo pasen Con menos de un botón No lo sé No lo sé Por enviarlo No pierden nada Dinero No hay una chavala Que se pasó En el ring Vale, espérate Sí Hay una chavala Que estuvo jugando Con Con señales cerebrales Efectivamente Y con un joystick Y solo se cargó A los bosses Es que Hay muchos detalles Yo sé que este reto A la gente Le Le gustaría igual Si yo estuviera Ahora mismo Con el mando Farmeando Si yo estuviera Con el mando Farmeando A la gente Le gustaría igual Porque Me estoy pasando Al final Los bosses Pero Yo no he tocado Ni el mando Ni el teclado Excepto Para poner La canción Del zapato ¿Hay algún vídeo Donde peleas Contra todos los bosses? Están los bots Están todos en Youtube En Silithurube Todos los bots Están en Silithurube Normalmente Casi todos los directos Me cargo algún boss Casi todos Debería salir En exclamación Youtube Pero sí Tendría que sacar Un recorte A lo mejor De cada uno ¿Cuántas armas llevamos? Llevamos 900.000 Y ya ¿Te hiciste los 3 NPCs? ¿Cuáles 3 NPCs? ¿Los de aquí? Me hice 2 de 3 Mira Me acaba de llegar Un correo De que alguien Se ha suscrito A mi canal De Youtube O sea Tú imagínate Tengo hasta para que me Hasta para que me avisen De cuando se suscribe A alguien en mi canal Y 38 segundos Y 38 segundos Vaya speedrun Sí El Morgoth Estuvo muy guapo Ese combate Sí Sí Pero El de Silizur V Vídeos editados Es que está ya Ese Es exclamación Youtube Ya no está Como debería estar Silizur V Ahora es donde se suben Los directos en general Y el canal de Silizur En directo No lo estamos usando Hay que cambiar el comando Ya Eh Gente ¿Hay alguna manera De calcular? Os lo pongo Estoy a nivel 107 Para llegar a 120 ¿Cuántas runas necesito? Porque claro Las runas necesarias Van subiendo Pero yo no sé A cuánto va a subir Voy a necesitar 1.200.000 O más Es que yo no sé Cómo se calcula Son unos 4.000.000 ¿Pero cómo van a ser 4.000.000? ¿Para subir al 120? ¿Unos 4.000.000? Es broma No se vale A ver Podemos subir de nivel Ya Tenemos 960.000 Podemos subir de nivel Algo ya Pero ¿en qué Lo subiríais el nivel? ¿En qué subiríamos el nivel? En vida Y en fuerza Algo de aguante Aguante tenemos menos Me podría equipar Bastante más No, no he derrotado El tubo sacrodermo todavía En perreo Es verdad Esperarse No sé si esto me lo estará subiendo Esto no me sube punto ¿Verdad? No, esto es VPS Y ya está 960.000 Lo pone ahí arriba Es 1.050.000 Vale Bueno, ahora lo miramos Primera compleción de los 3 Dark Souls No hit Claro, claro Sí, sí Lo sé, lo sé Juanfran Sí, lo sé Vale, a ver Me subo Vida Pero también estaría bien el aguante Tío Ah, pues quería que iba a ser más Cax O sea, que de puta madre Mira, arma de una mano lo que sube No sube nada, tío Es que no sube nada Fijarse los puntos que sube del físico Fijarse los puntos de daño físico Vale Subiría el 119 ¿Lo veis así bien? Es 60 Es 60 Es 60 Sí, me faltaría un nivel Que son 90.000 Hostia, pues no está tan mal No es tan terrible Estaría bien así esto subido Son unos poquitos puntos más en fuerza Un poquito más en aguante Lo aplico así Es que el sangrado No puedo depender del sangrado En PVP está OP En PVE También funciona Pero no tan bien ¿Por qué? Porque los bosses tienen Una limitación En la cantidad de veces Que le puede entrar un sangrado Almas para subir la espada y el escudo Sí, sí Tengo que seguir cogiendo Entonces no dependo del sangrado ¿Que entre algún sangrado de vez en cuando? De puta madre Pero no dependo de ello Creo que son resistentes al frío Esos, churrera Creo ¿Cuántas almas te da cada vez? 11.000 Pagina y la cervecita Exactamente Eso sería un buen premio ¿Qué nivel eres? 119 ahora mismo Lo voy a poner al 120 Para ya quedarnos en el 120 Que es De las zonas que me quedan En el nivel mínimo De las zonas que me quedan Es el nivel mínimo El 120 Voy a pillar unas pocas más Por eso Porque tengo TOC Bueno Y que aparte Es que Que no tenemos prisa Que tengo que seguir pillando almas ¿Por qué? Porque ahora tenemos que subir De nivel cosas Vale Gente Se nos ha olvidado Hablar De un tema ¿Qué estrategia Hacemos con el Con el dúo sacrodermo ¿Qué estrategia llevamos? Claro Tengo que comprar flechas Es que tengo que hacer muchas cosas Hace cuánto iniciaste el reto Hace un poco más de un mes Nivel 120 Gente Qué pena Que se quede Con 49 puntos de vida Y no 50 Al final conseguiste La moneta del cantarro Nope 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 Estaba muy hardcore Juan Guión Bajo Frank Guión Bajo Naga Diza Me estoy gastando Los últimos puntos Que me quedaban Pero lo que has visto Demuestra que sí Que sí Te dan Guinness World Record De hacerlo la primera vez Además En este caso Podría ser aún más específico Podría ser primera vez En pasarse Dark Souls Con un botón En morse Y consiguiendo Todos los recuerdos Ya Bueno Ya veremos ¿Dónde es este sitio De farmeo En donde mojo Hay un arco Que dispara flechas Más rápidas Que es ballesta Que dispara flechas Más rápidas ¿Cómo? Pero es que Un arco No me deja llevar Un escudo ¿Entendéis? ¿Ya se pasó a mojo? No Todavía no No quiero volver A cantarro Nunca más En mi vida ¿Qué jefe te faltan? 6 o 7 Pero los tochos Los más jodidos Dame un segundo Tundas Es que Es complicado Porque esto es Por debajo del suelo Es que es Debajo De la tierra Es el palacio Es el palacio De Mogwin Se llama Creo que esto Se llamaba El palacio De Mogwin ¿No? Ya pero Hostia Es complicado Una ceniza Que tiene O sea Me está diciendo Que hay una ceniza Para el escudo Que mete un ataque De hielo O algo así ¿O qué? Pasa por la máscara Antes de matar a Mog ¿Qué máscara? Ah, vale Sí Pero La tercera vez que lo mato ¿Qué te da? Porque yo lo he matado dos veces El de la máscara blanca Lo he matado dos veces ¿Qué te da en la tercera? ¿Cómo has hecho para conectar el botón? Es un arduino No, yo ya tengo la máscara La máscara de sangrado Es la que llevo ahora mismo puesta ¿Pero qué ceniza? Además doy por hecho Que la ballesta No me va a durar Todo el combate Y que va a haber En algún momento En el que tenga que pegar Con la espada Vale Paramos aquí Tengo 120.000 almas Vale Pensemos Ya no podemos huir De los problemas Ah, vale Que pone el escudo en hielo Y eso no baja Eso no baja nada Pero ese Es el Es el placaje Tú estás hablando De la ceniza Que es un placaje Para empujar ¿No? A ver Voy a buscar Ash Of War Joder Shields Vale Ash of War Quiero de escudos Por favor Vale Aquí está Aquí lo tengo Como que Ah, vale No Pero esto es Para Contra un escudo ¿Sabéis una cosa Que pensé? ¿No había como Una Ash Of War Que si la tiraba En el momento Rebotaba Los hechizos Que me lanzaban? Imaginarse Rebotar Las bolas De fuego Pero no sé Si me lo estoy Inventando Que era un Parry Para las magias Es muy Difícil Meter ese Parry Contra Ataca Cariano Si, creo Que si No, se llama O no se llama Golden Parry No, eso es otra cosa Claro, pero ese es Mal And Medium Shields Yo llevo Un escudo Pesado No, 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 no No me sirve No me sirve Gente Escudos Yo puedo tener El escudo De barricada Para empujar No puedo hacer Parry Con el escudo Grande A ver Estoy mirando Hay un hechizo Hay una Ash of War Que me recupera Vida Con el escudo Pero será como que hace un área Entiendo yo Es que no me interesa ninguna Ash of War Tío A lo mejor la de empujar El Shield Bast A lo mejor Es el Shield Bast Puede llegar a staggear Incluso Está el Shield Crash Y el Shield Bast El Shield Crash Creo que es que lo tira al suelo Y empuja Pero eso lo lleva ya Este arma Este escudo De por sí Lo que pasa es que no puedo imbuirla Vamos, creo Si se puede Pero A ver Tendría que conseguir No puedo imbuirla En una ceniza normal ¿Entendéis? Puto ratón Espera ¿Efectos pasivos ¿Provoca acumulación de locura? ¿Efectos pasivos? ¿Provoca acumulación de locura? Y mete 70 de acumulación de locura Y mete 70 de acumulación de locura Son inmunes a la locura Es verdad ¿Cómo consigo esta ceniza? Pero para ponerla yo Porque no lo puedo imbuir ¿No? Que yo sepa ¿Cómo lo imbuyo? ¿Cómo lo imbuyo? Normal Ahora mismo ¿Cómo lo puedo imbuir? Normal ¿Qué es ese pitido? El mando Sendoa ¿Qué ha marcado gol el Madrid? Bueno, el mando El botón Ya, ya Si lo del gran tarro Vale, gente ¿Puedo imbuir Sin tener la ceniza? No, ¿verdad? Con la de la derecha Del todo Pero eso no Eso es Eso es para quitarle El hechizo al escudo Esto es quitarle El hechizo al escudo Para que no tengas Ese ataque Yo creo que tengo que conseguir La ceniza No puede sin ceniza Eso estoy diciendo Es lo que llevo diciendo Un rato En altus En meseta altus Es donde está El escarabajo Que suelta Esta ceniza Lo podemos probar Si es que por Por probar No perdemos Absolutamente nada Es que de hecho Yo creo que tengo Hasta esa hoguera No lo sé Tengo 120.000 almas A ver Es que si me muero Las pillo otra vez Pero bueno Vale, ahora mismo Mis estadísticas Joder No Lo que yo llevo Ahora mismo Encima es para Comprar flechas O sea Las armas que llevo Para comprar flechas Y mejorar algún arma Si es que necesitamos Mejorar algún arma Si se nos ocurre algo Si no Lo meto todo En flechas Desangrado Tenemos 54 de vida 60 de fuerza Que ya es el máximo Y 50 de aguante Es que mirar la vida Es que eso es bastante vida O sea Esta vida Me lo ha dado La marca ulcerada Es que es mucho O sea Esa mierdecita Es mucho Pero recibes más Estoy de acuerdo Pero también me está dando Más fuerza Vale Y más estamina O sea Más carga Un arma que nos cure Por golpe A la malenia No existe Que yo sepa No La gran runa De morgot Te da mucha vida Si pero no quiero Usar runas No quiero usar runas Dejarme Dejarme que piense Vale Vamos a por esa Vamos a por la ceniza Del escudo Pero realmente El escudo Me va a ayudar En algo Que no lo se No lo se Si hay un talismán Que te va curando vida Voy a comprar flechas Y voy a comprar flechas Voy a comprar flechas De sangrado Con la Tengo 120.000 Almas Voy a gastarlas todas En flechas de sangrado Vale Ay que me pica la garganta Perdón O debería mejorar También la espada De sueño Es que ya no sé Si quiero mejorar La espada De sueño Ya no sé Cómo quiero pelear Creo que estaría bien Probar la táctica Que he dicho De pelear O sea Conseguir matar a uno Con la ballesta Y al otro Pelearle con la espada De sueño Y así estoy ganando Golpes gratis TCK Cómo están Muy buenas Las flechas de sueño Se craftean Claro Hay que darle unos Tracks Aunque sea Exactamente Pero es que El problema es Espérate Sube en D De fuerza Y destreza Es que Me baja Mucho el daño Es que Esta espada Me baja Un montón El daño Por Yo que sé Yo que sé Si Conozco El pisotonelado Si fue Al principio Del juego Estaba de moda Y que tal Unas flechitas Embrujadas Que le hará más daño La magia O el físico No lo sé La verdad 600 flechas Perfecto A chuparla Bueno Saetas Si Vale Por ahí Eso Mierda Tenía que haber mejorado La espada La espada de sueño Que idiota Vale Por otro lado Ahora Ahora vamos a por más Ahora vamos a por más Y ya está Vale Espérate Es que no sé Si insistir Con Las flechas De sueño Tío Tenemos La runa De señor La runa Esta del señor Me daba 40.000 ¿No? No lo mejor Es la espada De sueño Si yo la quiero Para dormir No es que La quiero Para pelear La quiero Para pelear La congelación Es buena Vale Pues sí Vamos a ir a por A meterle congelación Al escudo Vamos a intentar Meterle congelación Al escudo Pero hay un problema Entonces no voy a poder Tirar mi Claro Tendría que ir a por Parris Pero meterle congelación Al escudo Está guapo Es posible Que meterle congelación Al escudo Este guapo Santi Estoy por encima Del 50 Estoy por debajo Del 80 Digamos Porque lo que me falta Son muchos bosses Pero esta va a ser La parte más larga O sea Va a ser lo más difícil Lo que estoy haciendo Ahora mismo Va a ser lo más difícil Si vas a ballesta Ponle hielo A ver Pero no puedo No puedo imbuir Una ballesta O al menos Esta ballesta Esta no la puedo imbuir Es aquí Es aquí Ah Si vas a ver Esta ponle hielo Si, si, si Claro Le pongo hielo Porque no estoy utilizando Con esas habilidades Lo puedo intentar Lo puedo intentar Vale Es aquí Pero creo que en la montaña Pero como sube esa montaña Creo que es por allí Creo que la subida Está por allí detrás Creo Es que no lo sé A ver No sé si va a ser Muy Un factor Muy Algo que le cambie Mucho ¿Cómo va el dúo? Nada Va a regular Estoy buscando Tácticas Y formas de matarlo Pero no está siendo fácil Para nada Pero para nada Hola amigos No os calenteis mucho ¿Vale? Dar un segundito Por Dios Para caballo Pide la milla De aquí la balleta Del DLC Estaría bien Vale Tiene que ser Un escarabajo Que está por aquí Creo que el escarabajo Está por aquí Sí Está por aquí ¿Dónde está el escarabajo? No lo sé Hola Se escucha Se escucha Joder Vale Vale Le baja la estabilidad Hay que ver eso Hay que ver eso Hay que ver eso Hay que ver eso ¿No eran estas las ruinas Con suelo falso? La verdad que no lo sé Pero puede ser Porque suena debajo Porque suena debajo No Si eso es verdad Se descarta el hielo Está claro Ahí está Ahí está No No Joder Espérate ¿Dónde está el puto bicho Ahora? ¿Cómo haces esa contra? Pues cuando se pegan En el escudo Haces un golpe fuerte ¿Dónde está el tío Ahora? Si salgo y entro ¿Va a salir en el mismo sitio? Y ahí está No Pero agachado Le puedo meter un ataque Creo que sí Vamos a probar Si el problema ha sido Que al bajar Me he caído Y se ha puesto de pie Por eso se ha asustado Podemos probar Voy a probar Voy a probar Podemos intentar hacerlo rápido A ver Si descanso Sé que sale Pero tener que descansar Volver a cargarme a todo Si volver Es lo que quiero evitar ¿Vale? Mierda Vale Vale ¿Es difícil hasta salir? Claro que es difícil Todo es difícil Pensad que todo es difícil Vale Vale ¿Pero han salido todos los bichos también? Espérate Lo tenemos Ruséalo Al contrario Al contrario Focus Pop Ir lentito Ir lentito Era el secreto Vale Vamos allá Vamos a hacer pruebas Vamos a hacer pruebas Esa que cogiste Es la de hielo Esa que cogiste Esa que cogí Me permite Si tengo para poner hielo Me permitiría poner la de hielo Pero no Tengo sangriento Me baja Me baja un montón La estabilidad Me lo deja en 77 Pues cago No me sirve Aunque 77 Es bastante estabilidad Venenoso Acumulación de veneno 127 27 Me baja la estabilidad Sí Pero hay que probar ¿No? No Por probar No perdemos nada Tenemos el Este del escudo En principio Creo que me podría poner Más armadura La máscara blanca Nos la vamos a quitar Porque hacerle un sangrado De cerca Es imposible Prácticamente Carga pesada No Te baja el físico 95 ¿Cómo? 95 Es un castigo Demasiado grande Eso es un castigo Demasiado grande Eso no puedo permitírmelo Eso no puedo permitírmelo 5 es irrelevante No No lo es No lo es No lo es Si queréis probamos Pero no es irrelevante Vamos a probar A ver si consigo Separarlos un poco Vamos a probar Quiero mirar Quiero mirar Quiero mirar una cosa Quiero que cuanté los pirotes No hace falta Ya no hace falta Ya no hace falta Si la estamina Se la han fumado Claro Porque son 77 Ahora de estabilidad Es que Es muy diferente Es que creo que me Cuando estoy con el escudo así Creo que me sigue pegando Gasto muchísima estamina No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve No sirve No podemos pegar con el escudo Gente No podemos pegar con el escudo No sirve No sirve Si lo que necesito Es aguantar la estamina El escudo barricado No me sirve de nada Gente Quédate Quédate estándar Estándar Escudo estándar Sin ningún hechizo Para tirar el Para tirar el que quiero Para tirar el de la espada Luego Vale Estoy pensando Estoy pensando cosas Vale No hay que calentarse Hay que probar Como digo Hay que probar cosas Vamos 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 Si Porque ir a dormir Los has descartado No lo he descartado De todo No lo he descartado De todo Vale Creo que necesito usar La runa del señor Que da igual O sea Son 50.000 Son 5 cuervos 5 cuervos Es nada Dormir al flaco Mientras castea el res Puede ser Pero es como digo Puede ser Pero claro Imagínate Es complicado Dormirlo Mientras castea el res Yo creo que res Suscita igual Yo creo que resucita Igual el tío Al cambiar de fase Al cambiar de fase No castea el resucitar ¿En serio? Eso hay que probarlo Puede ser Aumenta bastante el daño Lo que no tengo Es para subir La más 9 Debería haber alguna Cerca para subir La más 9 Pero no vamos A calentarnos Con eso Vale Espérate Me cambio esta espada O me la pongo secundaria Si, si Pero si eso es lo que he dicho antes Vale Vale Vale, no me puedo poner este casco Me alegro en parte Tres armas Tres armas Carga media Vale Y Me dejo el que hace un poco más de daño Las flechas Si, me lo dejo Vale Ya esta gente Si no podemos ahora Ya lo que tendría que hacer Es ir A buscar algún arma rota Y ya esta Yo creo que la tortuga para regenerar también es esencial Y que me quito Y que me quito Los cascos de mago de raya lucaria Suben inteligencia también Este bar no se puede saltar Que el ojo no me lo puedo quitar No puedo llevar la ballesta Si yo no Si no llevo el ojo No me puedo llevar la ballesta Porque me falta destreza Mierda ¿Por qué se me ha ocurrido cargar ahí? No me doja Gracias por ver el video. Quédate aquí. Es que ya, ahora le he entrado un sangrado. Vale, con cuidado. Mierda, creí que se lo mataba. ¿Cómo ha dado eso? Mierda, creí que se lo mataba. ¡Gente! Pero te digo más. Mierda. Vale, tenía que haberme peleado. Ahora que estaba... Ahora que estaba en uno para uno me tengo que pelear con él con la otra espada. ¿Qué es eso? Tranquilos, tranquilos, qué gafada, qué gafada. Pero vosotros estáis borrachos. Vosotros no sabéis lo que significa lo que acabamos de hacer. Relax. Me da igual que me haya muerto. Me suda la polla que me haya muerto. No sabéis lo que significa esto. No, creo que... Gente, me he venido arriba para probar. Eso ha sido un... Tengo que probar esto. Y ya está. Paulox dice cómo vive el buen churro moreno. Es data. Por supuesto, es data. Exactamente. No, no, además ni se nota. Además ya tiene el truco. Es que ya está. Vale. La cosa es... Mato al gordo tetón asangrados. Me cargo el otro a espadazos. Y cuando revive el gordo solo... Me lo cargo también a espadazos a él solo. Mientras está medio dormido porque todavía no ha tenido en ningún momento acumulaciones de sueño. Por lo tanto no se le reduce. Y con eso es que yo me habré quitado ya un 80% de la vida. Fácil. Y después solo me tengo que enfrentar en uno para uno al otro. Y a chuparlo una barbaridad. Me quito a uno a flechazos. Y empieza el momento de la espada. Yo me quitaba la uchi. Yo también. Yo también, yo también. Pero completamente. Completamente. No voy a pelear con la uchi. Vas con invocación. No invoco. Vale. Voy a hacer el intento ahora. Pero. Me quito la cámara un momentito. Vengo enseguida. Relax. Un poquito de... Es que ahora estoy contento. Ahora estoy un poquito contento porque veo... Ahora sí le veo futuro. Hombre, claro. Dejándolo dormido durante cuatro años normal, ¿no? Pero me suda la polla. Que se... Vaya la toma por culo. Ahora ven. Farfax John bajo sesenta y cuatro dice patata. Vaya. 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 Que gustito, ¿eh? Cuando hay cositas Cuando hay cositas da gustito Ahora también te digo, al gordo para pelearle En modo dormir Lo va a ser complicado Porque el flaco tiene mucha más apertura Para meterle Ese golpe que el gordo O sea, me refiero a la ceniza La ceniza que tiene la espada esta Lo que hace es que le mete un montón de sueño Antes lo dormiste Si, lo dormí rápido, si sé que se puede dormir rápido Pero tiene menos hueco, es lo que quiero decir No, no, no Dormirlos, gente, dormirlos Es una cosa Bastante tocha para pelear contra ellos Pero Al principio he ido con mucho Filtro Mental, ahora ya Creo que hay que empezar A pensar en esto y que hacerlo Y hay que hacerlo bien Los bosses ya no perdonan Los bosses ya no tienen hueco Los bosses ya no hay hueco Para pelear con los bosses ¿Sabéis? ¿Se puede matar sin dormirlos? Yo los he matado sin dormirlos Y es que ya está Antes que invocar va todo O sea Mi orden de prioridades es Mi pelea normal con escudo y espada Lo siguiente sería la ballesta Lo siguiente Sería Alguna ceniza que esté fuerte Rollo esta espada de dormir O alguna espada muy tocha Que no quiero pasar por espadas mega tochas O sea Hay como prioridades Es como La espada de sueño Lo necesitaba para este Y ya está Pero en algún momento A lo mejor toco una Reverse of Blood Para Malenia Aunque no creo que Malenia Me la fuera a hacer con Reverse of Blood Ni de coña Pero bueno Ya el siguiente paso Cuando pruebas todo el cuerpo a cuerpo O la ballesta El siguiente paso ya es que Cambiemos a magias Y yo creo que a ese nivel Solamente va a estar Malenia Al que me haga cambiar a magias Solamente está Malenia Y el lugar prohibitivo Es las invocaciones Claro, claro Yo empiezo peleando normal Y poco a poco voy escalando A buscar como me lo cargo La conozco Alexander La conozco esa espada La conozco La conozco, la conozco Y dentro de la prohibición De las invocaciones La más prohibida Es la lágrima mimética O sea Para mí el top 1 de prohibiciones Es la lágrima mimética Porque la lágrima mimética Puedo hacer muchas cosas Hay hasta un trinket Que hace que sea el tanque Hay un trinket Que hace que el enemigo Le haga focus En el juego Yo le pongo eso Invoco la lágrima mimética Me voy a mi menú rápido Y me lo quito Y el boss solamente le va a pegar A la lágrima mimética Sí, sí Es lo que voy a hacer ahora Yo ahora voy a intentar Pegarle espadazos Al gordo Es verdad que también El cuchillo negro Es muy fuerte Pero creo que la lágrima mimética Al poder ponerle yo Lo que yo quiera No, no, no No está mal Quien quiera usar La lágrima mimética Este juego te lo pasa Cada uno que se lo pase Como le dé la gana Pero la lágrima mimética Prefiero no usar Prefiero no invocar Prefiero buscar Todas las formas posibles De no invocar La reduvia La reduvia está bien Pero por ahora No quiero No quiero subir de nivel La reduvia Me da pereza Ya tenemos el filtro De la ballesta Lo tenemos quitado De la cabeza Porque la ballesta Pues mira Pues necesito algo a distancia Es que a veces Necesito que sea a distancia No te vas a rendir Me conoces Bueno, creo que Los que han visto Retos míos Me conocen Sabéis que yo no me voy a rendir Sabéis que Este reto Cuando dijeron No te lo vas a pasar Es que No conocen No me conocen Los que han dicho Este reto no se puede hacer Es que no me conocen He gastado tres flechas Bueno, me da igual Ahora, eso sí A partir de la prepararse Porque todo el mundo va a decir Claro, así es fácil En Malenia Yo sé que en Malenia Me va a decir Claro Se la ha pasado De esa manera Bueno No Mierda Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Va por el gordo No Lo que me cuesta controlar la cámara No me dejan salir Quiero salir, por favor ¡Rueda! Me tenía que haber curado Quería aprovechar que tenía eso Nada, nada, nada Es que... ¡Oh, Dios mío! Qué salvada, pero nada, nada No, no, ahí me calenta, ahí me calenta He sido optimista Creía que no me iba a tirar esa mierda Pero es que ha vivido que en esta Han spameado especialmente el ataque, ¿no? Tienen miedo, ahora tienen miedo Ahora saben que... Tienen miedo Pero, tío, pero, tío ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú lo estás viendo? ¿Veis? Eso es lo que... Lo que quería evitar Me atrapa, me atrapa, me atrapa Es que sigue siendo complicado hasta con esto Sigue siendo complicado con esto, tío Por la cámara Así que el problema es la cámara Todo el rato Paciencia, paciencia, exactamente ¿Qué nivel soy? 120 No, ahora están jugando Ahora están jugando de otra manera Mátame, tío Mátame, mátame Mátame y ya está Ahora no paran de lanzar el fuego Antes no estaban así ni de coña Es una barbaridad Ahora no me dejan Me tengo que meter por esta esquina de la pared Para que la cámara se gire hacia ellos ¿Sabéis? Este tiene cojones Tengo que girar Tengo el tío este detrás Prioridad que no me atrape Vale Otra vez, no Me atrapa ¿Sabéis? No Tengo el tío este detrás Antes no me atrape Rejo Lo menos 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 No sé dónde está su novio Vale, lo veo No, 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 tío He rodado mal, he rodado fatal No tengo que rodar hacia atrás Pero no puedo rodar hacia otro sitio ¿Entendéis? O sea, no puedo meter tantos comandos No puedo meter tantos comandos No puedo meter tantos comandos Vale, lo siento Paciencia Ah, he hecho cámara 90 a la derecha No puedo salir de aquí He rodado como un puto dios Para que venga este tío y me dé Mierda ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, no le tengo que pegar el ataque en el pecho. No hay que pegarle el ataque en el pecho. No hay que pegarle el ataque en el pecho. Si le pegamos el ataque en el pecho, se despierta directamente. Aunque es complicado no pegarle el ataque en el pecho, ¿eh? ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡Ay, no! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No prefiero disparar al flaco Para que el gordo no fase El flaco es peor Porque el gordo El flaco Si mato al flaco El flaco te deja hueco El gordo no Quiero decir El gordo No esquiva flechas El flaco si El gordo Si voy a por él El flaco se queda atrás Pero si voy a por el flaco Al gordo le suda la polla Porque es el novio celoso ¿Entendéis? El gordo Le suda la polla Que me esté peleando con el otro El flaco no le suda la polla El flaco si respeta El flaco si respeta gente recordad suscribiros con el prime hacéis un gran favor al streamer del botón que no tiene para comer y comprarse un mando entero la cae ayuda es que no puedo quedarme pegado a una pared me tengo que meter en el centro del mapa gracias kuromune muchas muchas gracias e e e e e e ¡Suscríbete! Escóndete Voy a girar Porque me la va a liar Rueda ¡Suscríbete! Muchas gracias Hola Vale Muérete Vale Tengo que curarme Hijo de puta Hay que dormirlo antes Nada, nada Intento malo Hay que dormirlo antes O sea, hay que entrarle directo Tengo que entrarle con vida Porque el problema ha sido que no tenía vida Y dormirlo directamente El corto siempre regresa Por supuesto, por supuesto Muy buena Muchísimas gracias Pipopi Pipopinísimo Muchísimas gracias por la raid Estamos jugando Con un botón ¿Qué farmeas para los virotes de sangrado? Runas Las compro No No me sirve Esto es un problema No Es que qué spammers, tío Qué putos spammers de mierda Es un lore Hunter de Ender Ring No tenía ni idea ¿Cómo va el lore de que yo me pase esto? O sea Esto está teniendo demasiado lore Llevo ciento y algo horas ya con este reto Aún falta Ya, ya, ya No, 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 no No pueden parar Pero es que es un spam Es un spam Vale Ahí tiene el sitio Lo malo es que su novio me está esperando Tengo que irme para atrás aquí Vale Me jode Vale, estamos bien, creo Más o menos Tengo detrás a su novio Vale Una polla Me he calentado Tenía que haberme esperado un poco Pero es que quiero dormirlo lo antes posible Quiero dormirlo lo antes posible, tío Igual esta zona No, es De normal es 120 esta zona De normal es 120 esta zona Más o menos La media De hecho no Es entre 120 y 150 Según guías y eso También es según lo que hayas pillado tú Más o menos es eso 120 y 150 El máximo El juego te lo pasas a 150 Si eres competitivista Y empiezas a buscar de todo Al menos Al menos Es mi experiencia No, no, no Joder Joder Ahí Qué exageración Espérate un poquito No, no, no Estoy fuera O sea, ya está Ahí estaba atrapado Ya bloqueé este canal Me tiene loco Harto Cansado Con el pito Del botón Rollo La puta madre Carajo Coño Vale Ok Pues nos vemos Bueno No nos vemos Para qué mierda es ese sonido Vale Te explico Estoy seguro de que tú sabes escribir Con los ojos cerrados Pero estoy seguro que te saldrá una aleta de mierda Pues es exactamente lo mismo Pues es exactamente lo mismo Yo puedo Yo puedo darle al botón Pero si no escucho que estoy poniendo de líneas De rayas y puntos Me voy a confundir mucho Entonces necesito escuchar el puntito O sea, el punto y la línea Necesito escucharlo siempre A mí no le guste pues Eso, que bloquee el canal Aunque es verdad que para bloquear el canal Que sigas hablando está guapo Entonces no sé para qué sirve bloquear el canal Si puede hablar No sé Está guapo eso Pero que sigue Si quiere Si quiere le baneamos Y ya está Y así no tiene que escucharlo nunca más Ya lo bloquee Cuando lo cierre no me saldrá más el PVP Va a banearlo gente Casi le ahorramos que vuelva a ver este canal en su vida Si ya no sé Si ya no sé que es un crío Si yo lo sé Pero puede ser un crío Y ser tonto O sea, no pasa nada O sea Las dos cosas son Posibles Por favor Por favor ¿Me dejes salir de aquí? No, ¿verdad? No para No para No para Tengo a su novio detrás Vale Rueda un poco más Ahora para atrás Qué desgracia que soy No para No para Si no No para No para La injusticia es Litturkel. Joder, es que no hacía falta que dijera nada. Joder. 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 Bueno, vale, venga, sí, tío. Ok. Yagada. 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 No. Se me ha quitado el apuntado por la columna, tío. Si no, se me hubiera quitado el apuntado por la columna, sí lo habríamos podido hacer. Sí, sí, yo lo sé, Corsese, yo estoy bien. Ánimo, la perseverancia dará su fruto. Ahem. Ahem. No. 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 Y ahora se transforma súper pronto, tío. Vale. 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 tiempo vale pero ve para adelante coño venga vale me va a matar el novio me da un miedo el novio no me mata vale lo tenemos no ah vale cagada lo tenía dormido ya era un golpe más pero es esto es esto lo estáis viendo ¿no? la intención es la que estamos haciendo ahora mismo es que a veces mete dos golpes a veces mete uno y lo he reconocido cuando he metido los dos golpes pero es que tengo que hay que jugar estrategia super hay que ser super greedy ¿vale gente? o sea por eso estoy muriendo así porque o soy greedy o no hay ni mierda joder es ¡Suscríbete! 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 ¡Con paciencia! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con las flechas? ¿Me he quedado sin flechas? No creo. A ver que podemos ir a por más, pero... 46, bueno. Vamos a tener que ir a por más. Pero no, va a ser este el intento que gano. Especialmente. ¡Pero todavía no gato! No lo, ¿esedłby que sea di倒ación? Bien. Na mañana en día en día. Una de todas lasушки veden como si niente. ¡No bendecimiento del enemigo! ¡Bussad! ¡Es tan fuerte! ¡ Quizás haciprobar! ¿Puedo salir, porfa? No vea a su novio Vale 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 Hay que ir a por flechas Parona por flecha, gente Si os ida es hacerle focus al gordo, sí 100%, tan simple como Tengo que matar a uno de los dos Y dormirlos Es la única estrategia válida que hemos visto Posible Aparte de hacer algo Guarro Aparte de guarrear Esto ya es bastante Esto ya es bastante Lo que se puede hacer Ese rayo ¿Qué pasa con ese rayo? Al principio las flechas arrojaban un rayo Ahora no Porque son flechas O de rayo O de sangrado No tienes patas, no Pero Matamos 10 cuervitos de estos ¿Dónde queda Ese mapa? Esto es el palacio de Mogwin Me da 10.000 ¿Por qué juegas con eso? Es un reto Es pasarse el juego Con un botón El palacio del Mogwin Exactamente El CLC lo jugarás con un botón Primero lo jugaré con un mando Luego con un botón Si quiero Cuando me apetezca Y con comandos de voz No, con comandos de voz Es que el botón Ya hace las veces De comandos de voz Porque al final Sigue siendo un input Es un input ¿Cómo se te ocurrió lo del botón? Pensando en qué sería el reto más difícil Para un juego En qué control sería el más difícil ¿Qué comiste hoy? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale, con esto vamos bien Pasta ¿Qué es lo del botón? Pues este botón de aquí Un botón Un botón Un botón Claro que alguien verá esto y dirá Pero si ahí abajo no hay nada Efectivamente Solo está el botón Pero estos dos cables que salen ahí Van al arduino que tengo puesto Es morse Más o menos Es binario Pero sí Está basado en el morse Es un idioma binario Que me he inventado yo Para que funcione el juego ¿Por qué un botón rojo? Tengo más Tengo un botón gigante amarillo Tengo Un botón gigante blanco Tengo Tengo más Tengo más Tengo muchos Pero este ha sido el que mejor ha funcionado Este ha sido el que El que mejor ha tirado Porque ya se me habían roto seis botones Los tengo por aquí Los tengo debajo del teclado Porque he movido el teclado Para poner esto Seis botones se me rompieron ya Y ahora este está yendo Pero de lujo A ver ¿Cuántas horas llevas en Elden? En este reto Ciento y algo En Elden Ring normal No sé No lo sé En plan todo No lo sé No llegaré a 500 Pasaré de 200 Creo No lo sé No lo sé Entonces sería válido Usar solo un botón de un mando Sí Si solo estoy usando un botón Sí Al menos para mi reto ¿Válido para qué? O sea, quiero decir ¿Válido para qué? Porque esto es un reto Que me he montado yo O sea La validez del reto Es la validez que me he inventado yo ¿Por qué Elden y no en otro juego más corto como los Souls? Porque en Dark Souls 1 ya me lo he pasado con comandos de voz Con un botón Y con pistolas láser Y... Bueno, pistolas láser Es que, bueno, eso es una fumada Ya... Ya... Soy... Hay gente nueva en este canal Pistolas láser Sí, existe Sí, existe Dar Souls 3 me lo he pasado con comandos de voz A puñetazos Si a alguien le gusta también ese tipo de cosas Y... Y ya está Pistolas láser Eso sí que no lo escuché Vale La idea es Era una tabla Con 20 receptores de luz ¿Vale? 20 receptores de luz Entonces compré Dos... Interruptores que eran como un switch Que era como un gatillo Digamos como un gatillo Cogí dos tablas O sea, bueno, dos cachos de madera Y puse plim, plim Los pegué en plan haciendo forma de pistola Y encima de esas le puse un láser De estos que son como que se abre En la luz Como que no es solamente un puntero láser Que tiene un cuadrito Y era pasárselo desde lejos Con las dos pistolas así Mirando la pantalla Y mirando a donde disparabas Me disfrazaba de vaquero Y cuando ganaba un boss ponía la de La de... La trilogía del dólar Una de la trilogía del dólar La de... Si todo eso está ¿Te lo pasaste así? Claro, el Dark Souls 1, sí ¿Dónde se puede ver? Pues creo que tiene que estar por Twitch ¿En un bot de Twitch tiene que estar? O sea, en bots Están guardados los bots Sí, ahora pone el zapato Desarrollo de personaje, señores, basado Sí, ahora pone el zapato Exactamente Por ejemplo ¿Cómo vas adelante con el botón? Todo lo tenéis aquí abajo Adelante, mira Raya, punto Atrás Punto, raya Golpear, tres puntos Todo, todo lo pone ahí abajo Todo lo que... Todo lo pone ahí abajo Pero los directos no se... Pero si los guardo, no Y están guardados Repite ¿Cómo se golpea? No voy a gastar tres flechas para que lo veas Su novio ¡Su novio! ¡Su novio! ¡Su novio! Mierda Por favor Por favor por favor me estoy calentando me estoy calentando demasiado y encima ahora se va a poner a bailar el gordas me acaban de hacer el círculo de la muerte y el novio se ha puesto a pegarme en el círculo ¿te fue complicado decidir que patrón iba a ser cada cosa y has cambiado alguno en algún momento? cuando hago unos comandos no me gusta cambiarlos para favorecerme porque podría haber hecho un salto hacia adelante y no lo he hecho y me he buscado las mañas cuando hago... es que si voy cambiando los comandos cada 2x3 es como que... yo puedo hacer que yo pulse un botón una vez y que pegue 3 golpes por si lo necesito para un combate pero prefiero no hacerlo prefiero que las cosas estén desde el principio hechas porque si no me da demasiada ventaja a la hora de pelear y no quiero ventaja a la hora de pelear por el mando yo quiero investigar ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Yo me carro en mi Que no me rodeéis, coño Que me dejan contra la pared No puedo mover la cámara, es que lógicamente No puedo mover la cámara ¿Vas a pasar a Tama Leny también? Voy a intentar pasar a Tama Leny también Cambié a Squirtle Por Magikarp ¿Por qué a Squirtle? Porque quería que fuera el de agua Para que el jefe, para que el enemigo Tuviera A Bulbasaur Es la misma run Quería que tuviera a Bulbasaur Porque si no me podría poner ventaja ¿Sabes? Podría haber cambiado A ¿Cuál sería? Al Bulbasaur lo podría haber cambiado por el Magikarp Entonces el enemigo tendría el Charmander Pero eso me daría ventaja a mí No quería que hubiera ventaja Si es el de agua, escojo el de agua Empecé con el Magikarp Y solo podía tener en el equipo a Magikarp y pasarme todo el juego Ese es el reto Y lo hice Lo hice Se consiguió, se consiguió Y estuvo guapísimo Eso sí Para conseguir pasarte Todo Pokémon Con un Magikarp Kim Jin dice ¿No has pensado que tener dos ojos te da demasiada ventaja? Yo creo que deberías quitarte uno al menos para que tuvieras sentido el reto Vale, espérate No sé Tengo la idea Con un botón Y sin mano Sin dedos Para pasártelo con un Magikarp El resumen de la run es Drogas Hay que drogarse Hay que drogar a Magikarp Pero como un loco Ya basta de nerf Espérate, a ver si puedo Pero claro No se ve nada Mau págame Mau págame No se ve nada Yo me cago en la puta Yo me cago en la puta Vale, esto es muy difícil Que me mate Esto es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es que antes Es muy difícil Es muy difícil Entrenando para la velada Sí, eso estoy haciendo Entrenando Con una cerveza Con una Mau Mau, dame cerveza Hace mucho que no me mandas cerveza Mau Te has olvidado de mí Bueno, es que me mandaban cerveza Cuando estaba con Movistar Que era... No sé Está bien Está bien Mierda No me atrapes Hijo de la gran puta Pero si me había dejado Pero si me había dejado en un No me atrapes No me atrapes Que no me pegue el novio Que no me pegue el novio Que no me pegue el novio No me atrapes Le ha quitado el apuntado Tío Muerto Ayuda Quiero salir de esta esquina No me dejan Hace cuando estoy intentando el dúo Pues... Ayer y hoy Ojalá 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 Sefirot Ojalá 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 Estéis disfrutando Una Mau Los 17 Que estéis viendo este directo Ojalá Gordo mamón Corre Quedad aquí No me vale Vale, vale No pasa nada No pasa nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El novio está afuera No pasa nada El novio está al lado mía Me cago en la puta Se lo Hijo de puta Otra vez Ah no No me atrapéis la cámara aquí No me dejen metido en una esquina No me hagas esto Tío El control de cámara Es que es una putada ¿Qué pasó con el guante? No me lo había pasado con el guante Además que no se ve una mierda Vale Vale, eso te lo lleva Me cago en su novio Que se quede quieto No, yo también estoy gordo Sefi Y he sido gordo Entonces puedo utilizar el gordo Paz No pasa nada No pasa nada Es un gordo mamón Y tetón Y encima Las flechas No se le ven Cuando las lleva clavadas Porque las tiene clavadas Debajo de las tetas Que es lo peor Es verdad O sea No estoy diciendo nada raro Es que es así No se le ven Porque las tiene Debajo de los pechos Estoy pensando Hacer una cosa Gordofobia autorizado Gordofobia autorizada Sí, hombre Aquí sí En esta pelea Está autorizada El racismo La Todo, todo El racismo La homofobia La La gordofobia Todo, todo, todo Yo creo que me lo perdonan Vale ¿Podemos apuntarle? Gracias Quinto ¡Hijo de puta! Vale Nos metemos a los pasillos Espero que el novio No esté en el pasillo Bien Me atrapa No puede hacer nada ¿Se ha quitado el escudo? No No sé Nada, da igual Yo homofobo no Pero racista un rato Ah, vale Ok Ah, ok No sé No sé No sé por prontito no al arrodar la bola y a chuparla por favor otra vez oye mi estamina ¿me dejas tener estamina? vale gracias voy a tener que ir a por flechas otra vez seguro adiós ¡Gracias! No, pero no. Por ahí no. Es que no tiene sentido. Vale. Solo un momentito. Vale. Podría haber sido peor. Vale. Tengo al novio detrás. Tengo que rodar y rezar. Rueda y reza. Vale. 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 Vale, vida ¡Noooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va a pasar Vale Es el camino Nos han jodido, pero es el camino Es el camino Es el camino 100% Solo tengo que conseguir Que no llame a su novio Antes de dormirlo Y eso puede usar lo de la voz ¿Qué voz? ¡E 하는 2021 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡E revealed de shello! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la obviously! ¡Gracias por ver el video! ¡gebra No puedes ir. No me dejan, tío. Necesito vida, pero no quiere tomar celestus. No, no, no. Ah, que estaba detrás mía. No, no, no. No, no, no. Déjame espacio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me dejan esto, tío. No, no, no. El gordo. Dormido. No. No le he dormido. Vale. No. 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 eliminarlos a flecha, es verdad lo ha dicho alguien en el chat y es verdad, a lo mejor no es mala del todo porque mi problema es no saberme el combate con el flaco es que es una barbaridad es verdad por favor no puedo ir hacia ahí es que es el hijo de puta no me lo puedo creer otra vez no, y tiene el novio pegándome no puedo hacer nada es que es una barbaridad es que es acojonado si, el gordo no es gordo tiene la ropa de... lo he leído Kuromune lo he leído, me da igual es el gordo no puedo más me tienen hasta la polla tío no, te lo digo en serio, no puedo más no, no puedo más No puedo tío, que... ¡Dios! ¡Dios! No quiero pelear con dos. No quiero pelear con dos personajes más. Yo te daría la victoria nada más que por ese esquive saltando la bola de fuego. ¡Dios! ¡Dios! Ok Su novio está aquí al lado Espérate 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 Vale Nah, me morí Es que, tío Eso qué No puedo curarme ahora mismo No 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 Creía que había muerto Os prometo que creía que había muerto No 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 se duerme No No está hecho, no, gente No está hecho, no Porque el juego es súper injusto Y cuando mejor voy, más me jode Me quedo en estos Y me lo tendría que echar Pero claro El tío me ha rodeado aquí en la pared Es un bully Es un bully Es un bully No me deja salir Y dormirle de primeras al salir no es posible No No, porque necesito tiempo para matarlos Es que me acaba de joder Que es un combate muy duro No 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 puede ser, tío, es que no puede ser No puede ser que todo esté mal Y ahora me va a rodear otra vez No puede ser que cada vez que ataque Me caiga una bola de fútbol Un golpe de área Un espadazo Cada vez que ataque Es que no puedo, tío No me dejan No me dejan Un poquito Un poquito solo, coño Un poquito Un poquito Un poquito Y ataría No, no, este escudo es buenísimo Para el daño físico este escudo es una locura No, no, este escudo es un escudo Me ha movido la cámara Lo ha hecho a posta Bueno, la ha hecho a posta No, no, este escudo es un escudo 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 Ya estaría No sabéis lo que es que esté yo todo el rato fijándome en no quedarme atrapado así Tengo que fijarme en el ataque de uno Tengo que fijarme en qué posición está el otro Tengo que ponerme a mover la cámara bien Joder Y lo peor es que creo que tengo que ir a comprar flecha Este es el último intento y tengo que ir a comprar flecha otra vez Mala salida encima Estoy atrapado Pero veis lo fácil que me atrapó en la pared Para que veáis lo que tengo que estar controlando yo todo el rato Es que es normal que de vez en cuando la cague Me tira a matarme, me tira a matarme No, no, lo de la cámara es lo peor No, 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 no ¡Suscríbete! Estoy muy cansado, tío Es que no tienen ni un segundo En cuanto tienen un segundo Tiran una bola de fuego No tengo ni un segundo En cuanto hay un segundo Bola de fuego Es todo el rato así Es que cada vez Lo siento que cada vez va peor Es una barbaridad, tío Estoy cansado, jefe Sí, sí, sí Buah No, no, no Si no es porque quiere hacerlo más rápido No, no, no Apúntale, por favor ¿Qué ceniza llevas en la ballesta? La ballesta no tiene ceniza Bueno, tiene una ceniza Pero la suya personal Es una patada No, no, no ¿Qué nivel soy? 120 120 exacto Joder Descansa la mano ¿Cuánto vale cada piloto? 200 ¿Y saben si tiene ray tracing activado? Pero este juego puede tener ray tracing Si tiene 60 FPS solo Me caí ¿Cuántas lunas te da? 11.000 ¿Qué pasó con el plan de dormirlos? Es lo que estamos haciendo Es lo que estamos haciendo Pero... Pero... Pero tengo primero que de joderlos Habrá una ballesta mejor que esa Lo dudo ¿Por qué? Porque esta mete tres flechas Pero coño que soy gilipollas, tío Es que es por el cansancio Es lo que os digo Es por el cansancio Las almas Poniendo excusas ¿Excusas de qué? ¿Qué excusas he puesto? ¿Qué excusas he puesto? Es que no caigo ahora mismo No caigo ahora mismo No caigo ahora mismo que ha pasado ¿Pero he dicho algo que sea una excusa? No, no me sirve Insomniac Me parece bien esto Me parece muy mal el frame A una broma tan notoria No, claro Pero es que Ha hecho una... Pero por eso le pregunto ¿De qué me he quejado? O sea, ¿de qué he puesto excusas? Que no me he enterado No me he enterado O sea, no sé qué he dicho Como poner excusas Que no me suena ¿Ya cenaste? No Vale Ah, que estoy cansado No, no sé No te preocupes, Enrique No te preocupes Que por eso le he dicho Que no sabía a qué te referías Que seguramente me habría hecho gracia En plan de... Estoy cansado Te habría dicho Joder, llevo 6 horas Es normal, ¿no? Y ya está ¿Hay virotes de sueño? Sí, porque los tengo que craftear No, o sea Hay que craftearlos Entonces Hay Pero no puedo hacerlos ¿Cuántos comandos tiene? No lo sé Otras 500 flechas, gente Un cambio Creéis ¿Cuánto aumenta la potencia De las flechas? ¿Cuánto aumenta esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede buscar? Me levanto un momentillo Pero eso Si alguien lo puede buscar Y me dice ¿Cuánto porcentaje aumenta El talismán de punzada de flecha ¿Vale? ¿Ambú? ¿Ambú? ¿Cuánto o menos? ¿Alguien lo puede buscar? ¿Ambú? 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 10% Un 10% Vale Un momentito Ahí Es que he estado pensando Claro, pero es que entonces Me viene mejor Me viene mejor esto que lo del sangrado Me viene mejor esto que lo del sangrado 100% No es mucho 10% pero es un 10% por cada flecha Si lo es Si está bien, si Y es que de lo que hay no me puedo quitar nada El de inteligencia es para usar la espada Es que no me puedo quitar nada Y el de Radagón es para utilizar la ballesta Realmente no sería un 30% Sería un 10% de cada flecha Eso habría que sumarlo Cuando son 10% 3 veces No es un 30% en total Pero eso son Cosas de matemáticos de eso Que nos apetece Pensad que tengo el cerebro fundido Vale La máscara blanca No la estoy usando Pues no lo sé En verdad Podemos intentarlo No, no sigue siendo 10% La posibilidad de que salga algo O sea La posibilidad Son 10% 3 veces Y tiene que salir O sea Es el total del daño que le suma ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, es un 10% de cada uno Está claro Pero en el total No sería un 30% del daño Sigue siendo 10% Ahora mismo no tengo ganas de pensar Pero os aseguro Que No es lo mismo Un 30% de un tiro Que 3 veces 10% De 3 tiros No sale lo mismo No sale el mismo daño Si una flecha Hace 100 El 10% de 100 Es 10 ¿Vale? Claro Si 3 flechas Tiran Claro Si un 10% de 100 10% de 100 Si, si Vale Da igual No, no, no En lo que es el daño Si que es cierto Puede ser Pero claro Una flecha de 300 Es que no lo sé Claro Un 10% 3 veces No es un 30% Es lo que quiero Intentar decir Pero no lo sé No, claro Es que no Es que no, gente Es que no No es lo mismo Un 10% 3 veces Que un 30% Una vez Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no es Que no Que yo entiendo Quien quiera pensar que sí Pero no Obvio que no es lo mismo Pues eso es lo que estoy Intentando explicar Entonces no es un 30% El cálculo es menor No es un 30% De más daño Lo que estoy haciendo Cada vez que disparo Las tres flechas Es un 10% Exactamente Sería un 10% Del daño total Pero no es un 30% Una flecha 30% O sea No sé O sea, sé lo que quiero decir Pero Sabéis que eso Que tengo ahora mismo El cerebro Que no me funciona Cuando llevo mucho tiempo Con esto Me voy a la mierda Si Vamos a poner la máscara Vale Perdón Estoy un poquito Eso De descansar Estoy un poquito De descansar Venga Estaba aquí encima Vale Sí Estaba ahí encima Me jodas Mucho progreso Ayer y hoy Sí hay progreso Pero de ayer De ayer a hoy No ha habido nada Simplemente Stuken este boss Te voy a usar el mouse Sí, lo hice Pero a ver Ha sido para ponerlo En el mismo sitio Que estaba antes Es que al volver El ratón A este Por favor Déjame un poquito Déjame una chance Estoy agotado Estoy agotado Estoy canso O sea No es cansancio De Estoy agotado Mentalmente No puedo pensar Estoy que no puedo pensar No No ¿En qué te va a ayudar La máscara esa? La máscara esa Si meto un sangrado De cerca Me da un buffo De daño Y puede ser útil Sangrado Sangrado de cerca Ponemos un pequeño buffo De daño Me mata Ya Estus Pero Es que tenía que esquivarlo Me tiro un Estus Mientras está rodando Me tiro un Estus Don Fan Me tiro un Estus Mientras está rodando No puedo O sea Cuando está rodando No puedo tirarme un Estus A menos que consiga Mantenerlo rodando Alrededor mío Ahora No le entro Sacrado Ahora sí Me está jodiendo Todos los intentos Intento hacer eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, ya está, así es, es así, es así, es como me pille mal, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, 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 ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Creo que tarda más en morir Sí, ¿verdad? Pero no he cambiado nada No he cambiado nada El casco, ya, pero el casco no me da daño O sea, el otro casco no me daba daño Paciencia, es que no me dé el novio No he cambiado nada 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 Vale No, no le ha apuntado Le da da la punta cuando ha girado Y no le ha apuntado Qué duro está siendo No he cambiado nada 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 Ya cuando se vuelve loco en una pared no puedo hacer nada Sí, a veces se transforma súper rápido O sea, cuando no gira al mismo sitio Que empieza a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda Empieza a irsele la olla Ahí ya no puedo hacer nada No, no he cambiado nada No, no, no he cambiado nada vale más o menos nos estamos pillando es imposible hacer de terreno sin escudo así es ¿cómo lo hago sin escudo? tú piensa en todos los golpes que se lleva el escudo cuéntalos si te apetece cuéntalos si te apetece los golpes que se lleva en el escudo si te apetece los golpes que se lleva en el escudo si te apetece los golpes que se lleva en el escudo qué pesados tío, qué pesados es eso si te apetece los golpes que se lleva en el escudo no puedo no podía no podía, no podía no podía el problema es la ballesta vale, freshbang dame dame tu experiencia ¿cómo te los cargarías tú? tengo 6 de arcanos ¿cómo te los cargarías tú? pilote de sueño pilote de sueño pilote de sueño hay que craftearlos por lo tanto no son ilimitados por lo tanto no se puede un arma que aproveche si te apetece 60 de fuerza cuerpo a cuerpo no puedo pelear contra los dos me follan una pica el escudo pierde demasiada estamina si estoy pegando detrás de él me hacen el contragolpe y me revientan los dos a la vez continúa la magia la magia no quiero ponerme a hacer magia no quiero pasar a la magia ¿la danza de mojones un acción? no con la ballesta también gastas estamina pero estoy atacando no es lo mismo el golpe estoy haciendo que baje el escudo es que no es lo mismo mira vamos lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer que yo sé que no yo sé que no pero bueno si no pasa nada no pasa nada no os preocupéis gente a parris también 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 a parris a parris con un botón venga vamos a pelear sin flechas y detrás del escudo vale muy bien muy bien la verdad ha estado ha estado bien el pelearme contra los dos con un escudo y con una lanza bueno esto es una pica pero básicamente creo que entiendes creo que con esto entiendes lo que pasa creo que entiendes lo que pasa que sí que yo sé que todos soy yo sé que todos soy muy buenos pero ¿sabéis lo que pasa con esto? que todos los buenos que sois yo soy más ¿vale? entonces ya está además has dicho que es que tengo sí de arcano vale ¿qué te parece el golpe de 1100 y algo que le hago a distancia? sin que me puedan sin que me puedan tocar sin que me puedan tocar vale vale bien esto es un problema tiene al novio al lado tiene al novio al lado y no me gusta cuando el novio está al lado no, al flaco no me lo puedo cargar a flechas las esquiva el gordo no necesito moverme vale vale estoy cortito de estamina pero muy cortito de estamina vale joder ¿cuáles son las normas? ¿por qué no puedo usar frascos de sueño? son consumibles son consumibles que no puedo comprar entonces el problema está en que yo voy a tener que hacer muchos intentos porque estoy con un botón que es que a la gente se le olvida a veces que estoy jugando con un botón entonces si pillo los consumibles los uso y los pierdo en los intentos la run va a ser de farmeo voy a tener que irme o sea el juego va a ser irme a los arbolitos a buscar setas y plantitas y no no voy a hacer con consumibles no voy a hacer los consumibles por eso no llevo los pero de todas maneras paciencia es que algunos estáis llegando ahora si los voy a dormir si dormirlos los voy a dormir pero primero me tengo que cargar a uno primero me tengo que cargar a uno que cargar que cargar que cargar una ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo quedarme ahí... Ahí... Vale... Paciencia... ¡No! Creía que lo iba a parar... Pero tenía que... Estaba demasiado cerca... Vale, me voy... ¡Ah! ¡No! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡No! 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 Me rodearon... No puedo salir de aquí... Vale, se movió, menos mal... ¡No! ¡Qué spammer de mierda! ¡Pero míralo! ¡No! No me lo puedo creer... ¡Ah! ¡Oh! ¡No~! ¡No! 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 no le entra el sangrado no deseará más rentable los mismos, no puedo siendo dos no puedo pero lo de que me tire uno la bola de fuego por un lado y me baje el escudo, que eso son nada, es menos de medio segundo y que justo me entre el ataque del gordo ha pasado un montón de veces tío, pero es que no ha pasado una vez, ha pasado varias muchas gracias Mr. Mora perdón, es que estoy muy, muy liado de verdad que muchas gracias por la sucesión no 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 aquí me puede explicar porque ahora el flaco está delante todo el rato no 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 ¿Cómo haces para bloquear todo el rato? Porque tengo para poner el escudo delante Pero es que es acojonante ¡Suscríbete al canal! No puedo más No puedo más ¿El novio? ¡Suscríbete al canal! 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 Un problema Me podía haber quedado ahí quieto Pero no me ha dado No me ha dado la cabeza Y no sé dónde está su novio Ahí estaba Se ha girado sola la cámara Porque estaba el otro detrás del muro Entiendo yo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa Vale Mete 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 Uno menos Uno menos Os dije que la estrategia era la correcta, os dije que ya habíamos llegado a la estrategia Grande Chile Y si, he tenido que usarlo de dormirlos Pero eso no, es que da igual, es que no quita la tensión de todo el rato, es que es la hostia Es que estos combates son la polla Pero por eso voy subiendo Por eso voy mejorándome poco a poco Porque esto es lo que yo quiero Ver que puedo Y cuando veo que puedo, aunque me estén dando por el culo Aunque me estén sodomizando, sé que voy a poder Por lo menos ver una ventana Necesito ver una ventana Por ejemplo, con el gigante no había ventana en la segunda fase No había ventana porque la cámara no funciona bien Maliquez cae hoy también Lo que me va a caer hoy es una paja cuando termine el directo Anda a chuparla No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oh, Dios Gracias, de verdad Muchas gracias por los bits Hostia, ha sido muy duro, tío ¿Cuál es la ceniza? Es la espada La espada tiene esa ceniza La espada tiene una ceniza De por sí Es la La espada de La espada de sueño Tú busca espada de sueño en el Denrin Y la vas a encontrar Así que no me acuerdo ¿Cuánto tiempo le tomó? Bastante Empezamos ayer a hacer intentos Pero ayer fue más día de farmeo, creo yo Aunque hoy he tenido que farmear Eso, la espada de Santa Trina En la que duerme Ha estado muy guapa la batalla Pato, gracias por la suscripción Hielo, muchísimas gracias por la suscripción Morcillator, muchísimas gracias Boulevardox, muchísimas gracias Creo que me habré saltado alguno Porque sabéis que veo muy poquito De verdad que muchísimas gracias por las suscripciones Vaya combatado No, ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Estoy muy contento T-I-T-A-N Ha estado muy guapo Oh, que sigue ahora nada a mi colega Maliketh Nada, nada Placidusax Creo que me voy a esperar un poco Voy a hacer primero Maliketh Después de Maliketh Vamos a intentar hacernos Al de la WWE Y ya a partir de ahí Es que yo Placidusax Creo que me lo voy a dejar de los últimos Porque creo Que me va a joder la cámara ¿Sabéis cuando Placidusax Decide Irse volando? Pues imaginarse Para volver A pillarle la cámara Ricard aún no lo mata Ya lo maté A Ricard lo maté A Ricard lo maté Y me metí O sea Me metí su recuerdo por el culo A lo mejor me tenía que haber guardado El alma de Ricard Para la espada de Ricard Pero Siempre nos queda Ir a recuperar el alma Que Esto lo pregunté cien mil veces En principio me dijeron siempre que sí La campana Si yo voy allí Me deja duplicar Un alma Que me haya metido por el culo ¿Verdad? Aunque no la tenga yo Me deja Me deja pillarla Entonces ya está Aunque no la tenga Me deja tener otra Eso es lo que yo tenía entendido Por eso yo Me las fui metiendo por el culo Porque son 30.000 almas Que me dan esas almas Que parece que no Que son 3 cuervos de mierda Yo lo sé Pero en el momento No tienes ganas de irte a farmear ¿Mientras ya esté muerto? Sí, efectivamente Esa es la cosa O sea que Si necesito Una espada O algo así Pues voy a alguna campana Que sea sencilla Le quito los callos A la tortuga gigante de roca Y ya está Porque para conseguir Lo de las campanas Eso hay que quitarle los callitos Hay que hacerle la pedicura Y me dejan entrar en la campana Sí, sí Por lo pronto El dúo sacrodermo No me tengo que meter nada Por el culo Con el dúo sacrodermo Eso es verdad Pero eso para el próximo día Hoy Hoy yo ya paro Creo que Creo que ha estado bien El directo Hoy ha estado bien El próximo día Hay que poner Todas nuestras armas A más 24 O sea Hay que poner nuestra Uchi Hay que poner Nuestro escudo Hay que ponerlo todo A más 24 Porque la Uchi Pasa de ser Cuando la suba a 24 Pasa de ser B de fuerza A A de fuerza Y va a aprovechar Mucho más la fuerza La Uchi Por fin Que era lo que yo Estaba esperando La Uchi Se va a pasar A A en fuerza En vez de ser B en fuerza O el espadón A 24 ¿Cuál espadón? El Es que no sé No sé lo que lo vayamos a usar También vas a subir Las Mickey herramientas Debería subir Las Mickey herramientas Sí Maliquez El arma del toro fugaz ¿Cómo la ves? Vale Voy a mirarlo Porque me lo has dicho Yo cuando algo No lo conozco Por lo menos lo miro Arma Del toro fugaz Arma Del toro Fugaz Se no lo he escuchado nunca Te lo juro Y mira que yo He visto muchas cosas De este juego ¿Qué arma del toro fugaz? Arma secreta Quijada Ah Quijada De bestia De la estrella fugaz Eso es lo que me sale Ah Sí Coño Es lo de los toros Es de inteligencia Lo que veo Es que es de inteligencia No la veo Personalmente no la veo O sea Es de fuerza e inteligencia Sí, sí Lo sé Lo sé Lo del rayo Lo he leído Lo he buscado Lo he buscado Que pueden meter Varios rayos ¿Qué es esto? ¿No es sensible A este te lo pases? Ya me lo pasé ¿Has farmeado el ítem De lomas turbas? Sí He pillado todos los ítems De lomas turbas De hecho Si vas allí Os recomiendo Registrar absolutamente todo Porque en las lomas Hay un montón de ítems Que necesitáis Ir todos Yo os recomiendo De hecho Es que es una zona Que se ha encontrado hace poco Lo de las lomas turbas Es una zona Que se ha encontrado hace poco Os recomiendo Que lo busquéis En google Porque Miyazaki dijo Que había un secreto En el juego Que no había descubierto nadie Ya lo han descubierto Es la loma esta Y allí hay unos cuantos objetos Buscar en google Lomas turbas ¿Vale? Es del DLC Es como Una zona En la que tienes que ir Antes de ir al DLC Porque se decía Que iba a ser donde El palacio de Mog Pero no Tienes que pasar Por lo de las lomas Y entonces Te permiten Hacer lo del DLC Confirmado ya Sale la espada De Crotolamo ¿En serio? Hostia Pues yo no la he pillado Tendré que ir para allá Me sobran 77.000 almas Hay que Hay que fumarse Algún alma Yo creo Aunque podemos Guárdarnos estas almas Para mejorar Ya busqué en google Banda No lo busqué Y las telas ¿Dónde? ¿Qué objeto había También en las lomas? Tío Las telas ¿Qué telas eran? La tela De java dentro Claro Coño Que es una mejora Para Para el estandarte ¿Os acordáis del arma Que es un estandarte? Pues las telas Pues las telas De java dentro Es una Una ceniza Para ese arma Que es para buffar Es como un arma de support Para poder jugar con tus compañeros Pero que buffa de verdad Porque las otras eran una mierda De buffo Pero tú le pones estas telas Es como una ceniza Que es como que le cambia Las telas De esta Del estandarte Y ahí si ya mete Un buffo decente De daño A todo el equipo Mapa con la localización De lomas turbas Tela injerto No la he visto Yo la tela injerto Que es esa Que se ha visto Que como que le ponen Un tercer brazo Y cosas así Como el injertado Es que no sé Que buffo tiene Que como es una zona nueva Lo de las lomas No sé nada Tío Pero eso Básicamente Ese pequeño trozo De terreno Lo han hecho Para que Para aprovechar más El pvp Entre compañeros Lo de los buffos A los compañeros Y todo eso La tela sobo Es cambiar las telas Al estandarte Me gusta más La tela chupo Un lore Vale gente Levanto mano Me voy a guardar Esas almas Salir del juego Me voy a guardar Esas almas Para mejorar Vale Pero no dice Es de tamaño normal Pequeño Yo diría que tiene Un buen tamaño Ya Ya Es de tamaño normal Ya Ya Es verdad Voy a cerrar ya Los programas Y todas las mierdas Oh dios Ha sido duro Ha sido durísimo Este boss Yo Lo achaco A eso A que ya estamos En la zona En la que todos los bosses Me van a follar Pero de una manera Bien rica Todo me van a reventar Pero bueno Ha usado mouse Claramente reseteo De run Joder Con lo de la El más duro hasta ahora Ahora que me lo he cargado Yo diría que está A la altura De la maga De la maga Hija de puta De la Renala Creo que están A la misma altura Los dos De tocapollismo Creo que están Los dos A la misma altura Ayer nos engañaste Dijiste no botón Lo siento O sea En teoría Dije que no iba a jugar El botón Pero hoy he pensado Bueno a ver Es que por qué He jugado hoy Con el botón Un momentito La canción Viral de tiktok El zapato Como que ahora es viral En tiktok La canción del zapato Bueno da igual No voy a poner La canción del zapato Gente No voy a poner La canción del zapato Siempre está La canción del zapato No ya sé No sé ni lo que estaba Diciendo ya Que estaba hablando Que iba a decir Yo iba a decir algo Illo Juan ¿Qué pasa con Illo Juan? Ah vale Renala Fue uno de los más difíciles ¿Por qué? Porque Renala Se quita el apuntado A sí misma Estos han sido difíciles Porque han sido dos Yo los pondría A la misma altura De hijos de puta ¿Vale? Porque a mí Que me jodan la cámara Es lo peor Que me pueden hacer Porque yo no tengo Facilidad para mover la cámara No tengo facilidad Para recuperar la cámara Ni nada de eso Entonces Renala Y este Han sido los dos Más difíciles Hasta ahora Sin duda Señores Me piro Espero Que lo hayáis pasado bien Mañana es 100% Si que hay otro juego Eso os lo aseguro Porque Hoy ha sido Ah claro Eso es lo que iba a explicar Hoy ha sido porque Quería Jugar hoy El día 18 Juego random El día 19 Elden Ring de nuevo Y el día 20 Sale Dragons Dogma Y voy a jugar El Dragons Dogma Entonces Prefería hacer hoy El día doble Que no Que llegue el día 20 Que tocaría el botón Y me meta el Dragons Dogma Y sean dos días Sin el botón Que el botón Tengo que estar jugándolo Día sí, día no Para calentar Para calentar deditos Porque si no 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 El Dragons Dogma Lo voy a jugar Con un mando Dejarme jugar Con un mando Gracias por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien Voy a ver quién está en directo Por aquí Le dejo la rey de yo Juan Que le hace falta A ver Yo digo que Yo digo que sí ¿No? Vale Gente Gracias por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien Un besito Y hasta mañana Chao